En estas tres horas, daros una charla que cubra al final un poco todo esto del Big Data, que precisamente no es algo pequeño, sino que tiene muchos subcampos. Entonces, vamos a ir un poco construyendo en base a una introducción, en base a distintas tecnologías, hasta que lleguemos más a la parte más de explotación del dato y más reciente, ¿no? Más relacionada con lo que estamos viendo ahora de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Así que, nada, os animo a que cualquier duda que tengáis, pues me cortáis y aclaramos cualquier concepto, ¿vale? Y no sé si os parece bien, si os queréis presentar alguno. Si quieres, empiezo yo. Vale, Manuel, gracias. Bueno, mi nombre es Manuel, soy de Sevilla. Actualmente me estoy formando. Estoy haciendo un grado de redes y sistemas. Hice también con Faye un curso de Python. Y estoy haciendo ahora uno de Cloud Computing. Y la verdad que me interesa bastante el tema del Big Data y demás. Vale, muy bien. Entiendo que tú al final vas a ver aquí cosas que probablemente hayas visto ya en la introducción con Camilo. Estuviste con Camilo, ¿no? Sí, sí, correcto. Vale, pues nada, así repasas conceptos. Vale, genial, bienvenido. Pues, siguiente, por ejemplo, si queréis digo yo aquí, gente que tengo, ¿eh? Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Se te escucha. Bueno, buenas, soy Alejandro, yo también vengo de Sevilla, de un pueblo de Sevilla. Y yo he estado realizando ya varios módulos en seis, como el de Python, Full Stack, Frontend. Y me he apuntado a esta Masterclass por querer abrir un poco más el abanico y sobre todo por la sensación que uno tiene de que siempre cuando salen ofertas de trabajo como que te piden más de lo que tú has estudiado previamente o no tienes experiencia. Entonces, pues, ver un poco también qué ámbito hay en esta rama y ver también un poco cómo se puede orientar un poco la formación en el futuro. Vale, genial. Yo creo que te va a ser muy útil porque precisamente eso, vamos a desglosar muy bien todo lo que hay dentro, ¿vale? Y, bueno, sirve para ordenar conceptos, que es cierto que cuando llegamos ahí piden de todo, pero realmente no sabemos, ¿no? La especialización que tiene cada rol. Vale, pues, bienvenido Alejandro. Celia. Celia. Vale, pues, Rocío, por ejemplo. No sé si Celia tiene algún problema. Hola. Hola, Rocío, ¿qué tal? Hola, yo soy Rocío, soy de Madrid y vengo del módulo de marketing de CEI. Bueno, es como un doble módulo de marketing y diseño gráfico. Y la verdad, tengo un poco de curiosidad sobre aprender un poquito más sobre el Big Data. Entonces, me he apuntado a la Masterclass para escuchar un poquito y aprender un poco más. Pues, muy bien. Genial porque no está tan alejado del mundo del marketing. Yo, sobre todo, he hecho proyectos ahí. Y, bueno, al final esto es muy transversal. Entra en prácticamente todas las áreas. Así que, nada, esperamos no asustarte mucho. Genial, gracias. Vale, creo que Celia ya funciona, ¿no? Creo que no se te escucha. No pasa nada. Vamos con, no lo quiero decir más, mal. Guillermo. Guillermo, Guillermo. Guillermo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo soy también alumno del Máster de Marketing Digital. Y, bueno, pues, la verdad que estoy pensando justo en matricularme ahora de la parte de Big Data y Digital Business. Así que, bueno, he visto la oportunidad de conocer un poquito más, ponerme un poquito más al día. Así que, encantado de estar aquí. Muy bien. Genial, Guillermo. Bienvenido. Placer, gracias. Celia, ¿lo intentamos otra vez? Sí, yo creo que era el enzo, que no funciona. Ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas. Pues, nada, yo estudié ADE hace ya unos añitos y he estado trabajando de contable y tal, pero quería dedicarme un poco al tema del Big Data. En 2019, no, 2020 o 2021 estuve haciendo un curso con Master D, no sé si lo conoceréis. Me suena, sí. Sí. Y, bueno, no lo terminé porque me resultó súper complicado a distancia y tal, pero me gustó. Estuve trabajando un poco con R y demás. Y, entonces, pues, estuve buscando un curso así presencial y por eso me he apuntado al módulo de Big Data en C y en Madrid. Vale, de acuerdo. Muy bien. Vale, pues, bueno, yo creo que vamos a empezar ya. Me alegra ver que no somos muchos. Yo creo que esto nos da mucha ventaja para, si tenéis dudas o casos concretos o, bueno, situaciones que os habéis encontrado, que al final venís de distintos ámbitos, pues, plantearlo también y aprovechamos para hacerlo un poco más personalizado, ¿no? Que siempre, siempre me gusta más, ¿vale? Voy a compartir pantalla. Vale, creo que funciona, ¿no? Vale. Perfecto. Vale, pues, pues, vamos allá entonces, ¿vale? Lo que os decía, tenemos un poco el reto hoy de no muchas horas afrontar un tema que yo creo que puede ser infinito, ¿no? En cuanto a contenido, en cuanto a todo lo que alberga algo como el Big Data, ¿no? La propia palabra Big Data ya nos dice que hay ahí bastantes cosas, ¿no? Entonces, sí que me gustaría contaros un poco, que trabajemos primero en aterrizar qué es todo esto del Big Data como terminología, cuál es un poco el alcance, ¿vale? De dónde viene, ¿no? Esto que al final todo tiene una razón de ser y ha surgido por algo. Y también ver un poco, conforme vamos construyendo distintas tecnologías, ver un poco, ir comentando hacia dónde parece que va esto y qué es lo que se está quedando atrás y qué es lo que se está haciendo más fuerte, ¿vale? Porque esto está en continuo evolución, ¿vale? Entonces, yo creo que el punto de partida al final siempre es este de aquí, ¿no? Crecimiento exponencial. Siempre me gusta mucho sacar esta infografía que lo que nos viene a decir al final es, parece que esto era para el año 2022, pero bueno, lo van actualizando para todos los años. Es simplemente una muestra, yo creo que bastante representativa de lo que está sucediendo ahí, en eso que denominamos un poco internet, la nube, todos esos conceptos, ¿vale? Tenemos al final un montón de aplicaciones que están manejando grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, si cogemos, por ejemplo, redes sociales como TikTok, ¿no? Los usuarios están viendo 167 millones de vídeos cada minuto. O, por ejemplo, otra red social de Instagram están los usuarios compartiendo 65.000 fotos por minuto. Si vamos, por ejemplo, creo que estaba por aquí Amazon, cada minuto los usuarios están gastando 283.000 dólares, ¿no? Es decir, fijaos que son distintos indicadores de la actividad que tienen, pero al mismo tiempo muy distintos, ¿vale? Y digo esto porque va a ser relevante ahora para construir la definición de Big Data, ¿no? Distintos en cuanto a, oye, en TikTok se están viendo vídeos, ¿sí? En Instagram se están compartiendo, por ejemplo, fotos. En Amazon al final se está... A ver, tenéis algún ejemplo. Pero esto pasa mucho cuando una organización va implantando diferentes herramientas, diferentes software, ¿no? Para gestionar distintos procesos, ¿sí? Llega un momento que todas estas soluciones que venían para solucionar problemas se acaban convirtiendo en un problema mucho más grande, ¿no? Porque tenemos problemas para integrar la información de una fuente de datos con otra, tenemos barreras para acceder a estos sistemas muchas veces porque los he implantado, por ejemplo, en un departamento, pero yo soy de otro, ¿vale? Es decir, vamos implantando cosas que supuestamente nos solucionan problemas, pero en paralelo nos están generando otros, ¿vale? El 60% de los responsables de información consideran necesario mejorar la captura y explotación de la información, ¿vale? En departamentos concretos, como el de la gestión de información, vemos que hay una necesidad de capturar y explotar la información, ¿vale? Y, por último, el 83% de ellos ya nombra la inteligencia de negocio, lo que es Business Intelligence y la analítica de datos como parte de sus planes para mejorar la productividad y competitividad, ¿vale? Es decir, necesidades concretas de tomar decisiones. Luego veremos en qué consiste este término. Y siguiendo un poco con el valor de los datos, sí que vemos o estamos familiarizados con muchas noticias o compañías, ¿no? Que sabemos que utilizan los datos en sus propios modos de negocio. Pensemos en Uber, ¿no? Tanto Uber Eats como el Uber, el tema de contratación de vehículos. Vemos que al final todo está construido sobre una arquitectura que lo que está haciendo es gestionar flujos de información, ¿sí? Hay una petición, hay un cálculo en tiempo real del precio, ¿sí? Un Dynamic Pricing, hay una disponibilidad de vehículos, hay un tráfico, ¿vale? Totalmente basados en el cálculo con datos. En Netflix, por ejemplo, podríamos pensar la recomendación, los motores de recomendación que se hacen de las series que nos vienen, ¿sí? En función de lo que hayamos consumido o en función de lo que hayamos consumido y cómo nos parezcamos a otros usuarios como nosotros, ¿vale? Y lo que os decía, hay herramientas, hay proyectos, hay casos que hemos escuchado, el famoso Cambridge Analytica, no sé si os acordáis, con las elecciones aquellas de Donald Trump. Bueno, sabemos que al final los datos sí que empiezan ya, llevamos tiempo que juegan un papel fundamental también en la actualidad, ¿no? En los procesos de negocio, pero también en temas incluso de moral, de ética, ¿no? De qué estamos haciendo con esta información y cuál es el poder de ello, ¿vale? Si esto lo aterrizamos a por qué las empresas ven valioso y dedican recursos a los datos, ¿sí? Es porque tienen que verle algún valor, ¿no? A todo esto, ¿vale? Entonces, la reflexión es, ¿cuál es el valor de los datos para una empresa? ¿Por qué para una empresa puede ser valioso el trabajar esto con orden y con método? ¿Se os ocurre aquí algo? Para personalizar propuestas, por ejemplo, a sus clientes. Perfecto. Por ejemplo, lo que es la experiencia de cliente es un ámbito que muchas veces con los datos conseguimos personalizar servicios, sé que publicidad ofrecerte también, ¿no? Que ya no solo desde el punto de vista de la empresa de que tengas más probabilidades de comprar algo que sí que estás dispuesto a comprar, sino que también tenemos que verlo como que ya que me van a enviar publicidad sí o sí, prefiero que sea relevante, ¿no? La personalización es un ejemplo, ¿vale? ¿Alguien tiene otro? Para hacer predicciones de futuro con los datos, de cara a si un producto se va a comprar o... Vale, perfecto. ¿Por qué es valioso eso para una empresa? Vamos a dar un paso más. ¿Por qué es valioso? Para prever los ingresos, el crecimiento, todo, yo creo, ¿no? Al final es necesario para cualquier toma de decisiones. Vale. En el corto es cierto que hacemos muchas proyecciones y utilizamos el dato para tomar decisiones también de, oye, hay que invertir porque este mercado va a crecer o hay que pedir esta financiación. Es una manera de mostrar también a aquellos que nos van a financiar por qué el negocio va a funcionar, ¿vale? Y en el corto, por supuesto, hay un tema también de optimización de recursos, ¿sí? Porque yo si quiero lanzar una campaña de marketing que me va a costar 100, pues a lo mejor, y esto yo lo he visto que es real, si solo, si con datos consigo saber quiénes son los más propensos a comprar, puedo llegar al mismo resultado de activación, es decir, de personas que al final me compran, pero con la mitad de dedicación en el presupuesto de marketing, ¿vale? Entonces, hay un proceso también de optimizar, de reducción de costes, ¿vale? Muy bien. Aquí podemos presentar muchos ejemplos. A mí me gusta ordenarlo al final y no son, digamos que hay muchos casos que podríamos decir pertenecen a dos o a los tres incluso, ¿vale? Pero sí que creo que hay como tres categorías muy clave, ¿no? Para las empresas. Fijaos, la primera es muy sencilla, o sea, es muy obvia, ¿no? Pero es cumplir con la estrategia, ¿sí? Yo al final tengo un negocio, quiero que al final alcancemos la estrategia, la estrategia, oye, el plan estratégico puede estar definido, ¿eh? Me quiero abrir un mercado nuevo, quiero aumentar las ventas un 15%, quiero reducir, o sea, hay un montón de líneas estratégicas con lo que podemos construir esto, ¿vale? Pero la idea principal es, si yo a cada uno de los trabajadores de una organización le facilito la información que necesita, y esta información es veraz, objetiva, verificable, ¿sí? Todo lo que tenemos ahí, para tomar decisiones es muy probable que esto ayude a alcanzar la estrategia de la organización. No hay que pensar solo desde el punto de, por ejemplo, cuando estamos en una organización como Mercadona, ¿no? Y decimos, claro, los necesitan al final en la central muchos datos para tomar decisiones. La realidad es que también se necesitan datos para tomar decisiones a nivel operativo, a nivel los operadores de la organización, ¿sí? Yo al final al reponedor tengo que darle una información de cuál es la mejor forma de distribuir los productos, ¿sí? O en caja hay una serie de instrucciones, de procedimientos, lo que decía Guillermo, ¿no? Para mejorar la experiencia del cliente al final tengo que proveer información al resto de la organización, ¿vale? Entonces, cumplir con la estrategia, está claro, con información lo tenemos mucho más cerca, ¿vale? Segunda categoría, y esto hemos comentado. Sí, Alejandro. Yo tengo una duda con lo que estás comentando ahora mismo, porque estás hablando muchas veces de la optimización de recursos, pero claro, hay muchos recursos que no son tangibles, por así decirlo. O sea, si tú aumentas las ventas, yo qué sé, por ejemplo, de una tienda física, por muchos datos que tenga, al fin y al cabo son indirectos, ¿no? Porque tú no sabes si esa persona ha entrado porque le ha salido un cupón de descuento, o porque simplemente estaba dando un paseo, o simplemente porque ese día ha cobrado y ha dicho, voy a comprarme un vestido. Claro. Es cierto, pero tú sí que puedes, a lo mejor, a los empleados de una tienda, darle la información necesaria para que sepan, por ejemplo, cómo tratar a cada tipología de cliente. Por ejemplo, imagínate que tú has identificado, has analizado un montón de información de tu competencia, de tus productos y tal, y dices claramente, joe, yo tengo dos tipos de público objetivo clave, ¿no? Tengo a las familias, te voy a poner un ejemplo, y esto es real. Hace poco estuvimos haciendo un proyecto para una agencia de, en una agencia de viajes de lujo, ¿vale? Que tiene distintas, digamos que tiene distintas tiendas físicas también, y entonces, bueno, al final lo que veíamos en los datos era que había dos tipos de público objetivo muy relevantes. Uno era los viajes de novios, ¿vale? Parejas. Y otro era los viajes familiares, ¿sí? Entonces, veíamos que eran dos públicos objetivo muy relevantes en términos de lo que generaban para la empresa, ¿vale? Pero el trato era completamente distinto, que das a una pareja que va a luna de miel o a una familia, ¿no? Que van, yo qué sé, tres hijos y sus padres, y son pequeños, ¿no? Entonces, el mero hecho de identificar esto y trazar un proceso de decir, oye, hay que personalizar el servicio para las familias así y hay que hacerlo de esta manera para los novios así, pues eso al final es darle información a la tienda para que consiga al final maximizar sus ventas. Y va por aquí también. Es muy obvio y esto siempre ha existido. Pero habrá maneras, no tanto, o sea, tanto de analizar muy bien qué es lo que hay que hacer, como para también darle herramientas a aquellos que están en tienda para tomar mejores decisiones, ¿no? Puede ser un cuadro de mando donde tengas la visión completa, puede ser una alerta, oye, te va a llegar en 10 minutos una familia que está interesada, ¿vale? Entonces estás al final dando mucho soporte a ese nivel. Y esto es un ejemplo, ¿eh? No sé si esto, ves que al final es muy subjetivo porque realmente no sabes si esa persona ha entrado aleatoriamente o no, pero tú tienes ya más información para afrontarlo, ¿sí? Sí, sí, o sea, realmente las estrategias que se utilizaban de forma clásica, pero ahora digamos con una cantidad de datos que permitió perfeccionar mucho más el servicio. Exacto, exacto. Antes podías tener algo de instinto, ser un buen comercial, sabértelas, pero ahora tienes al final la tecnología y el método como para hacerlo todo mucho más dentro de un procedimiento y además midiendo si las cosas funcionan o no, ¿sabes? Vale, vale, vale. Ya os digo, ¿eh? Cumplir con la estrategia al final siempre ha sido un objetivo y siempre hemos necesitado información para llegar a ello, pero las empresas al final que consiguen más información y facilitar esta información de mejor manera suelen llegar a cumplir la estrategia antes que las que no, ¿vale? Y cuando, disculpa Álvaro, cuando te refieres al trabajador, ¿te refieres, por ejemplo, a que si un trabajador compartes con él la información, le estás haciendo partícipe quizás, ¿no? O sea, que no simplemente tú como superior en la estructura de la empresa le estás dando una orden, sino que además le estás haciendo entender por qué la estás dando. Exacto, muy bien, tú lo has dicho. Le has hecho partícipe al final de la nueva realidad de la compañía. No es al final dar una... O sea, tú al final, vamos a pensar en términos de un comercial. Un comercial va normalmente, ¿no? Tiene una parte variable en función de lo que vende, ¿no? Joder, si eres comercial y tu organización te da herramientas que te dicen cómo identificar a tu público objetivo, qué probabilidad tiene esta persona de convertir, etcétera, te está haciendo partícipe y te está ayudando mucho. Te está ayudando mucho, ¿vale? Entonces, esto pasa muchas veces, ¿no? Que pensamos que toda esta tecnología y tal es para que lo consuman o lo utilicen en central o para alta dirección y no, no. Esto es un proceso que va desde la parte más operativa. Luego os enseñaré una pirámide donde vemos que abajo están las transacciones, las operaciones y arriba, sí, está la toma de decisiones más estratégica de la organización. Ya necesita un dato más consolidado, ¿vale? Ya no van al detalle, ¿no? De cuántas veces ha pasado por la caja de este Mercadona. Pero los datos vienen de abajo arriba y a cada uno hay que darle al final el control sobre su ámbito. Eso es perfecto, entendido. Vale, el segundo punto, lo habíamos comentado antes, lograr control y optimización de procesos organizativos. Muy sencillo. De todo lo que está pasando en la organización, si mido, puedo identificar básicamente dos cosas. Lo que funciona y lo que no. Punto. Y a partir de ahí lo que tengo que hacer es corregir lo que no funciona y promocionar lo que funciona. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos va a permitir el decir, oye, ¿cómo puedo optimizar los costes de mi infraestructura cloud? O ¿cómo puedo, al final, ser más eficiente en esta ruta logística? ¿Vale? Todo lo que es optimización de estos procesos de la organización. ¿Vale? Y el tercer punto, que normalmente nadie me lo dice, pero es interesante también, está un poco aparte de estos dos. ¿Vale? Está un poco aparte. ¿A alguien se le ocurre un caso un poco más fuera de lo que es esto de la estrategia y optimización? Hay que ser un pelín creativo, ¿eh? Voy allá. Monetizar los datos. Esto es interesante porque volvemos a lo mismo. Se supone que todo esto ha venido para mejorar procesos, lograr estrategia, ¿no? Solucionar una serie de problemas o que todo fluyese más. Pero es que los datos que han ido generando todas estas mejoras tecnológicas se han convertido, al final, en un propio modelo de negocio. ¿Vale? Y no estoy hablando de cometer una legalidad y que nos saltemos RGPD y no. No que también lo hay, ¿vale? Pero es una legalidad. Lo que digo también es que hay compañías, por ejemplo, que se dedican a hacer estudios de mercado y vender esta información. Entonces, si tú tienes acceso a una información o tienes unas técnicas analíticas que sabes qué va a pasar mañana con la bolsa y vendes un boletín todas las semanas, etcétera, acabas de poner que los datos son valiosos porque acabas de crear un modelo de negocio directamente con esta información. ¿Vale? Pongo aquí también que lo más factible es que nos permita, como vender más y mejor, ¿no? Todo lo de la optimización. Es cierto que monetizamos el dato también optimizando procesos, ¿no? Que sería un poco el nivel anterior. ¿Vale? Pero pensar que se construyen nuevos procesos empresariales que simplemente están basados en análisis de datos. Y esto en muchas compañías. En muchas compañías, ¿vale? Luego os enseñaré también, por ejemplo, Gartner o Forrester que hacen análisis de herramientas, de cómo las utilizan. Joder, pues es un ejemplo de una empresa que hace un estudio de mercado con sus medios, sus encuestas, su infraestructura y tal. Llega y, ¡pum! Y luego te venden los resultados a tanto y las empresas lo compran. ¿Vale? Vale. Hablando del término Big Data, ¿no? Bueno, poníamos un poco en esa introducción de la masterclass que el término Big Data parece mentira, pero hace ya casi 20 años. Justo me parece que en 2005, comienzos de 2005, es cuando este señor, Roger Mualas, pone el título este de Big Data, ¿no? Este señor era un data scientist, está muy relacionado también con el tema de la docencia, de, bueno, todo esto. Fue como un precursor, ¿vale? De todas esas tecnologías, venía de antes, ¿vale? Y puso este término de Big Data haciendo referencia a vasto conjunto de datos que era imposible de gestionar con las herramientas tradicionales, ¿vale? Está bastante bien tirada y va por ahí, pero no sé si estaréis de acuerdo, y por eso hacemos esta masterclass, que a pesar de que prácticamente todo el mundo escucha lo de Big Data, ¿sí? O sea, todo el mundo sabe un poco por dónde está, pones al final un resumen deportivo y esto lo han sacado por Big Data y el Big Data sirve para... Ahora mismo está entrando más la inteligencia artificial, parece que el Big Data se va diluyendo un poco, pero es cierto que cuando rascamos no sabemos exactamente qué hay debajo del Big Data y es normal porque es un paraguas muy grande, ¿vale? De hecho, lo contamos así, es un gran paraguas bajo el cual se han alojado cuatro elementos, ¿vale? Un poco por organizar las ideas. Yo creo que una manera interesante de construir una definición es explicar un poco, hacer storytelling de esta historia, ¿no? De por qué hemos llegado al Big Data, más allá que aprendernos una definición, ¿vale? Fijaos, tenemos un problema tecnológico, el abaratamiento de la capacidad de computación y almacenamiento, el almacenamiento y computación distribuida y los datos no estructurados, ¿vale? No sé ahora mismo si esto todo suena muy a chino, ¿vale? Pero vamos a desglosar cada uno de los bloques, ¿vale? El primero es sencillo. El problema tecnológico, ¿vale? Siempre hemos tenido la necesidad de capturar y analizar más información de la que la tecnología nos ha permitido. Siempre ha ocurrido, ¿vale? La diferencia es que no teníamos un crecimiento que en tan pocos años se generase tanta información, ¿vale? Entonces, teníamos un problema tecnológico que aparentemente se hace más grave porque ya sí que sí no podemos, o sea, ese crecimiento, aguantarlo, ¿no? En datos que son de distinta tipología, ¿sí? Antes teníamos todo, ¿no? Pensad un poco en los egipcios, cómo harían la contabilidad, pues llegarían así, dirían, no puedo. Tecnológicamente no puedo escribir más o no tengo más gente que escriba. Esos eran los límites tecnológicos. Pero ahora estamos hablando de que tenemos miles de redes sociales generando información y tal. O sea, no llegábamos, no tenemos medios para ello, ¿vale? Pongo aquí un poco para que veáis de nuevo ese crecimiento exponencial. En 2021 una estadística, un recuento de los distintos centros de datos que hay por país, ¿vale? Esto ha aumentado un montón. De hecho, en España se está invirtiendo mucho en esto ahora también, ¿vale? Vale. Punto 2. Abaratamiento de la capacidad de computación y almacenamiento. Esto es algo que ayudó mucho porque en una compañía, si tú querías construir cualquier tipo de infraestructura tecnológica, tenías que hacer esto que tenemos aquí, ¿sí? La infraestructura tradicional era yo me monto las redes, el almacenamiento, los servidores, las bases de datos, la seguridad. Teníamos que montar todo, on-premise que se llama. Es decir, en la organización tenía que haber una sala allí, ¿no? Un cuarto donde montábamos todo con los costes que esto supone y la inversión. Claro, de primeras, a lo mejor luego en el largo plazo lo amortizas, pero de primera te tienes que dejar el dinero y hacer esta inversión, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que va ocurriendo? Que aparece el concepto de estas tecnologías cloud, ¿vale? Y podemos ir externalizando distintas actividades, ¿vale? Por ejemplo, si yo me voy a una IaaS, que esto quiere decir infraestructura as a service, ¿vale? Lo que quiere decir es que tú solo estás gestionando las aplicaciones, los procesos que ejecutas, la seguridad, las bases de datos y los servidores. Pero la parte de networking, almacenamiento, los servidores hardware, tal, esto ya lo está haciendo el proveedor. Esto puede ser, por ejemplo, un Azure, ¿vale? O un Google, ¿sí? Siguiente nivel, plataforma as a service, ¿vale? Plataforma as a service. ¿Qué es esto? Fijaos, yo lo único que estoy haciendo es el desarrollo de una aplicación y el resto me olvido. Pensad hasta qué punto esto es la clave para un montón de servicios que utilizamos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero montar una herramienta que haga cuestionarios, que permita lanzar cuestionarios, ¿vale? Yo al final tengo, pues es una interfaz muy chula, todo eso lo programo yo, cómo se construyen y tal, pero no tengo ni las máquinas, ni la red, nada. Todo eso lo tengo montado en otro proveedor, ¿vale? Entonces, esto lo que ha permitido es que muchas empresas pequeñitas hayan sido capaces de meterse en este mundo y lanzar las aplicaciones sin tener los servicios, ¿sí? Creo que lo cuento así más tarde, pero uno de los ejemplos es Fortnite. Fortnite, con todo lo que ha generado, la realidad es que todo esto que veis abajo lo tienen montado en Amazon Web Services. Ellos suelo han desarrollado la aplicación, ¿vale? Y por último tenemos el software as a service, que es lo que nosotros consumimos, ¿sí? El Fortnite de turno. Viene un programa, o sea, yo no tengo que hacer nada, es prácticamente conectarme y ya está, ¿vale? O software as a service es lo que estamos utilizando ahora también, ¿no? Todo el ecosistema de Workspace de Google, el Meet, el Gmail, ¿vale? Los formularios, ¿sí? Todo eso al final es lo que ha hecho que vayamos mucho más rápido, ¿vale? Entonces, esto es un factor fundamental, el que se haya abaratado esa capacidad de computación y almacenamiento, ¿vale? ¿Por qué se ha ido abaratando? Bueno, esto ha ocurrido más veces. Yo siempre hago la reflexión de, fijaos, yo creo que habréis visto alguna vez las imágenes de los primeros discos duros, ¿no? De cómo eran. Que los llevaban en un camión gigante, costaba muchísimo. Y ahora vemos una tarjeta SD y es increíble, ¿no? Lo que entra ahí dentro. Entonces, primero el almacenamiento se ha ido abaratando. Hemos encontrado tecnologías para poder al final, digamos, salvaguardar más información. Y luego, aunque es más caro todavía, pero ha abaratado muchísimo, es la capacidad de procesamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Una cosa es el almacenamiento, que es guardar cosas. Y el procesamiento es aplicar cálculos encima de ello, ¿no? Hacer cosas con esa información, ¿vale? El cerebro, esta parte, además de procesar, es más cara. Aún así, es increíblemente, es increíble cómo se ha ido abaratando en el tiempo, ¿vale? Partíamos primero de, hay procesos que siguen siendo caros. Por ejemplo, todo lo que son procesos en tiempo real, ¿no? Todo lo que es tener una máquina que está todo el rato intentando recibir estímulos para tomar una decisión. Pensar en un Uber, pensar... Ese procesamiento es más caro. Estás en tiempo real. Es como una máquina que está pendiente todo el rato, ¿no? Hay otras técnicas de procesamiento que son en batch, que son en lotes de información. Y tú dices, quiero hacer la actualización de los cuadros de mando. Bueno, pues la programo a las 10 de la noche. La máquina actualiza y se apaga. Mucho más barato, ¿vale? Vale. Siguiente punto. Almacenamiento y computación distribuida. Esto va totalmente de la mano con lo que estaba contando antes. Cuando hablamos de tecnología cloud, no estamos hablando de que exista un súper ordenador que tiene Google y lo hace todo. No, no. Estamos hablando de que hay muchos equipos. Muchos. Y que tienen la capacidad de conectarse entre sí. Es decir, de que todos ellos funcionan como un único sistema. ¿Vale? Aquí el símil es... Nosotros, hace años, no sé si os acordáis que cada vez que teníamos que mejorar nuestro equipo, porque el juego no funcionaba, no tenía suficiente RAM, disco, etcétera, lo abríamos, comprábamos una RAM y le metíamos una tarjeta RAM más grande. ¿No? Eso se le llama escalar verticalmente. Quiere decir que a un solo equipo lo abres y vas dotándole al final de mejores capacidades. Pero, ¿cuál es el problema? Que tiene un límite. Tiene un límite que es el de las características de tu equipo. Tiene un límite que es el de la tarjeta RAM más potente que pueda haber en el mercado. Tiene un límite. Eso se llama escalado vertical. Pero el enfoque este, lo distribuido, lo que nos dice es, oye, no hace falta darle más RAM. Vamos a hacerlo horizontal. Es decir, nuevos equipos se unen para cooperar. ¿Qué pasa si me quedo sin memoria? Meto otro. Entro otro nodo. ¿Qué pasa si...? Otro, otro, otro. Eso es infinito, ¿no? No tiene fin. ¿Vale? ¿Qué pasa si necesito menos recursos? Porque yo a lo mejor tengo un pico de trabajo, pero luego por la mañana, a las 6 de la mañana, apenas hay actividad. O sea, ¿tengo que estar con la mejor de las RAMs o el mejor de todos los nodos funcionando? No. Puedo apartarlos, puedo quitarlos de lo que es el clúster, ¿no? Es decir, para momentos en los que hay mucho trabajo, tengo 10 nodos funcionando. Para momentos en los que no hay trabajo, solo pago por 2. ¿Vale? Un poco, es un poco como funcionamos en el mundo real, ¿no? O sea, tenemos que construir un edificio. Van dos operarios y no pueden con ello. Cogemos más recursos, ¿sí? Oye, por la noche solo hace falta un vigilante de seguridad. ¿Nos quedamos los 30? No. A lo mejor con uno que se quede es suficiente, ¿vale? Es un poco la lógica. Entonces, yo contaba aquí, que luego lo vamos a ver, que uno de los puntos en los que el Big Data se consolida es en la creación de un framework, ¿vale? Vamos a entenderlo como una herramienta que se llama Hadoop, ¿vale? Que servía para precisamente hacer esto, almacenamiento y procesamiento distribuido, ¿vale? Luego lo veremos. Y por último, el último elemento de ese gran paraguas es el de los datos no estructurados, ¿vale? Os mencionaba antes en esa infografía que lo que nos facilita TikTok o lo que nos facilita Facebook o lo que nos facilita, yo que sé, Amazon, ¿vale? Son tipologías de datos completamente distintas. Es más, cada una de estas compañías trabaja fuentes de datos distintas, 100%. Texto, audio, imágenes, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esa información, ¿no? Estos son los datos no estructurados. ¿Qué es lo que son? Pues, una manera de entenderlo rápido es todo lo que no pueda ser al final introducido en una tabla, ¿vale? Nosotros hasta ahora siempre hemos trabajado en bases de datos relacionales, ¿sí? Que lo que hace al final es recoger la información en ese sistema que entendemos perfectamente bien los seres humanos, que es las filas y las columnas. Todo en tablas, ¿no? Esto lo han hecho, lo que os decía antes, los egipcios con la contabilidad, o sea, eran tablas, ¿vale? Entonces, los sistemas se hicieron en base a ese entendimiento que teníamos, ¿no? De la realidad, en tablas y relaciones. Producto se relaciona con cliente a través de pedido, ¿sí? Un pedido, un cliente, un producto, por ejemplo, ¿vale? O N productos, ¿sí? Entonces, hacíamos estos modelos relacionales. ¿Qué pasa? Que antes no trabajábamos las imágenes, ni los audios, ni la generación de texto con ChagPT. Era todo un poco más rudimentario, ¿no? Entonces, nos damos cuenta una vez más que tenemos la limitación de que no podemos hacer todo lo que nos gustaría con sensores, con imágenes, con imágenes, con, ¿vale? Todo esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Datos no estructurados. De hecho, si nos vamos a ámbitos específicos, ¿vale? Por ejemplo, voy a empezar con el de las personas, que es el que presentaba antes, ¿sí? Nos encontramos retos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la tipología de dato, en los datos de personas, si os fijáis, lo normal, lo normal es que las personas trabajemos con datos no estructurados. Hablamos, enviamos audios, llamadas, hacemos vídeos, imágenes, textos. El texto también es información no estructurada. ¿Vale? Esto es lo normal. O sea, en el ámbito de trabajar las redes sociales, lo normal es trabajar con datos no estructurados. ¿Vale? Ya no te digo si encima quieres analizar, ¿no? Qué es lo que se dice en Twitter. Tienes retos como, por ejemplo, la veracidad de los datos. Tienes ahí la información, pero no la puedes coger al pie de la letra. No sabes si eso es real o no. ¿Vale? Lo dicho, mucha variedad, normalmente no estructurados y características como la veracidad. Si nos vamos ahora al otro extremo, los datos de empresas, ¿vale? Los datos de empresas se caracterizan porque, primero, son estructurados, ¿vale? Es decir, la gran mayoría de la información en empresas son tablas, ¿vale? Cuando vemos un CRM, un RP, herramientas de, por ejemplo, de marketing automation, ¿sí? De enviar para mirar correos masivos y tal. Todo eso es información estructurada. Todo por detrás está en tablas, ¿vale? Tenemos mucho volumen. Y alguno dirá, bueno, a ver, más volumen habrá de personas que de empresas. Es cierto. Pero que se pueda capturar y que se haya analizado, el volumen está aquí. Todo lo que han montado las empresas al final está hecho para que sí que tengamos acceso a ese dato y se pueda trabajar. Aquí todavía hay bases de datos y tal, pero no entramos en analizar todo, ¿vale? Y, por ejemplo, en las empresas, uno de los factores más relevantes es el rendimiento. Es importante que un proceso no tarde 3 días en actualizarse, ¿sí? Vamos, al final, a valorar mucho que esto vaya rápido y funcione bien, ¿de acuerdo? Y aquí en medio tenemos una categoría que son los datos de máquina, ¿vale? Los datos de máquina los podemos entender como aquellos que son generados por máquinas, ¿vale? Directamente. Por ejemplo, yo tengo una fábrica, está... Tengo una... Sí, una... ¿Cómo se dice? Una producción en serie, ¿no? De balones de fútbol, por ejemplo, ¿vale? Y las máquinas generan al final información sobre cómo están funcionando, ¿no? Sobre velocidad, temperatura, ¿no? Para monitorizar un poco este proceso, ¿vale? Estos datos ya son totalmente distintos, ¿vale? Fijaos. Los retos que tengo con los datos de máquina, hablo de latencia. La latencia hace referencia al tiempo que pasa desde que se produce hasta que llevo a cabo la siguiente acción, por ejemplo, almacenarlo, por ejemplo, hacer una transformación, por ejemplo, interpretar un dato en tiempo real, ¿vale? Los tiempos, si son datos de máquina, son muy reducidos, desde que salen hasta que se tiene que hacer algo, ¿vale? Por eso tengo retos, por ejemplo, en la parte de la ingesta, ¿no? Y meter al final toda esta información. Ejemplo, con datos de máquina. Puedo tener en una flota de vehículos autónomos millones de sensores, ¿sí? Recogiendo información sobre la velocidad, la cercana con otro vehículo, el posicionamiento, ¿vale? Todo eso al final tengo que... Tengo un reto muy grande y es que me entran muchos datos, ¿sí? De muchos sitios, pequeñitos, pero a la vez. Y eso al final no lo puedo gestionar con los mismos sistemas que gestiono datos que se actualizan una vez al día, ¿vale? Cambio por completo el reto. De hecho, una de las cosas que tenemos aquí es datos semiestructurados, ¿vale? Esto no lo he explicado. Evidentemente va a caballo entre estos dos, ¿vale? ¿Qué son los datos semiestructurados? Pues es un formato que lo que nos va a permitir es trabajar la información de manera dinámica, ¿vale? Es decir, puedo al final, tengo flexibilidad en mover los bloques de los datos, ¿vale? Pero tengo una serie de etiquetas que los estructuran, ¿vale? Los ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo, es HTML, ¿vale? Lo que está hecho en HTML, que tiene esas etiquetas de encabezado, sub tal, ¿vale? Todo eso lo vamos teniendo ahí o también en los JSON, ¿vale? JSON es otro formato que se utiliza mucho en datos y, de hecho, se utiliza concretamente, por ejemplo, cuando nos conectábamos a la API de Twitter para sacar información, ¿sí? Para decir, oye, sácame todo lo que se ha dicho hoy sobre este término, ¿vale? Pues, ¿qué pasaba? Que como uno de los formatos para devolverte esa información era en JSON, semiestructurado, ¿vale? Entonces, vemos que tenemos retos distintos en función del ámbito, ¿vale? Que trabajemos, ¿sí? ¿Se entiende bien esto? ¿Todo bien? Vale, si tenéis dudas, decidme, ¿eh? Vale, entonces, siguiendo con el concepto de Big Data, ¿no? Vamos a seguir armándolo. Una de las alternativas que también hay es decir, bueno, hay un concepto que se llama las 7 Vs del Big Data, que las tenéis aquí, ¿vale? Volumen, variedad, velocidad, bueno. La realidad es que una manera de acotarlo bien es las 3 primeras que vemos aquí, ¿vale? Y que están en este dibujo, ¿no? Volumen, ¿qué implica el Big Data? Pues que tenemos grandes cantidades de datos. Si tengo cantidades de datos que no son muy grandes, ¿merece la pena que utilice una tecnología que utiliza muchos nodos y que tiene gran capacidad? Pues, a lo mejor no es necesario, ¿verdad? Dos, variedad. En el Big Data estamos hablando que tenemos distintas formas, tipos y fuentes de datos, ¿sí? Lo que hablábamos antes, textos, vídeos, tenemos audios, ¿vale? Y luego el punto 3, la velocidad, a lo que hacía referencia antes, la baja latencia. Hay procesos, como por ejemplo la operativa de Globo, cuando tiene que hacer un pedido que tiene que funcionar en tiempo real, ¿vale? Y por eso hay unas tecnologías para esto. Entonces, estas son las 3 características más representativas de lo que queremos afrontar en el Big Data, ¿vale? Si juntamos todo lo que os he contado ahora, toda esta historia de qué es el Big Data, podemos armar esta definición y es conjunto de técnicas y tecnologías que permiten afrontar el problema de procesar y almacenar, ¿sí? Lo que veíamos antes, un conjunto de datos tal que por sus características, que he puesto aquí estas 3, pero en teoría son las 7 del Big, las 7 V, ¿vale? No seríamos capaces de afrontar con las técnicas de procesado que teníamos, ¿vale? Este es el cambio, ¿vale? Nuevas técnicas y tecnologías que permiten procesar y almacenar, ¿vale? Con estas características. Ese es el cambio, ¿vale? Pero lo más importante es esto que pongo aquí. El Big Data es un medio, nunca un fin, ¿vale? Yo creo que en esto ya nos hemos ido curtiendo, ¿vale? Pero inicialmente había un tema de que parecía que había organizaciones Big Data y otras no, ¿vale? No, esto al final es un medio para alcanzar los objetivos, ¿sí? Y alcanzar ese valor porque era valioso para nosotros el dato, ¿vale? Vale, esta sería un poco la introducción de todo el concepto de Big Data, ¿vale? No sé si alguien tenía una expectativa distinta, creía que el Big Data era otra cosa, se ha quedado al final bloqueado con lo que hemos contado aquí, ¿vale? Vale, vamos, os animo a que levantéis la mano, ¿eh? Que yo sé que son términos algunos que hay mucha instalación y es complicado de entender, ¿vale? A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, imagínate lo que te he puesto antes, por ejemplo, de una empresa de marketing, ¿no? Vale, si tú, por ejemplo, una vez que tú estructuras o medio estructuras los datos, por ejemplo, de Instagram, esos datos se pueden vender o se pueden pasar a otra empresa para que lo analice y generar, digamos, dos conclusiones diferentes. O cada empresa, digamos, genera su propia metodología de análisis de datos. Porque yo, por ejemplo, puedo entender que Samsung y Apple utilizarán estas tecnologías, pero a lo mejor el algoritmo que estructuran o las formas de planteamiento son completamente diferentes. Claro, completamente. Es justo lo que dices. O sea, por mucho que el dato esté disponible y todos tengamos acceso a él, lo que luego la técnica, la capacidad de, ¿no? El ejercicio que hacemos de entender, conclusiones, etcétera, eso ya es el activo que tiene cada empresa, ¿no? Lo que puede desarrollar. Por ejemplo, con datos de Facebook y tal, nosotros hubiésemos podido montar un cuadro de mando, pero había otra empresa que era Cambridge Analytica, que encima con toda esa información sabía qué personas tenían un sesgo político, se les podía acentuar mediante publicidad y se vio que tuvo mucho impacto en las elecciones. Eso lo hace una empresa que tenía unos recursos muy buenos, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Al final, vemos probablemente el mismo telediario todos los que estamos aquí y sacamos distintas conclusiones de las cosas. Entonces, esto es algo muy parecido a lo que ocurre en las compañías, ¿no? ¿Cuál es al final? Pues uno estará más formado, otro estará más sesgado por esto, otro tendrá acceso para verificar. O sea, lo que van a hacer encima, eso es algo que es solo de la empresa. Pero ahora bien, el punto 3 que te decía de monetizar los datos. Tú imagínate que consigues un método o un algoritmo o una manera de trabajar los datos que están en Twitter, que ve todo el mundo, tú sabes hacer unos análisis buenísimos y a ti eso te lo pagan, no puedes vender. Entonces, unos estudios. Te voy a enviar todas las semanas una newsletter con las principales conclusiones sobre la fiesta en Sevilla de este fin de semana en base a redes sociales. Y a lo mejor dice, joder, este tío, sabemos que los datos los saca de Twitter, de tal y de tal, pero el trabajo que hace hasta aquí es muy valioso. Le has añadido mucho valor a ese proceso, ¿vale? Y otra empresa lo puede hacer igual o lo puede hacer distinto. Y no se parte de una premisa. Porque, por ejemplo, un departamento de marketing puede determinar a lo mejor una estrategia en base al equipo de marketing y a lo mejor ahí se empieza, digamos, desde un punto de vista ya erróneo. Claro, ese es el problema. Es decir, tú tienes, o sea, por haber metodologías y estar los procesos estandarizados y los algoritmos disponibles y, o sea, está todo ahí y son como las herramientas que tenemos todos, ¿no? Esto es como en la cocina. Yo puedo ir al supermercado y tengo un montón de ingredientes que son accesibles. Pero la combinación que haces de ellos, cómo lo utilizas y tal, hace que un plato esté mejor que otro. Pues esto es algo muy parecido. Puede ser que en origen, como bien dices, hayan planteado mal el enfoque de lo que hay que hacer y todo esté condicionado y todo esté mal. Se me ocurre a mí, por ejemplo, un medio que a lo mejor está recogiendo información y tiene un sesgo o una intención de hacer fake news y tal y ya está condicionado todo. El producto está malo, pero esto en este caso se ha hecho adrede, ¿sí? O se intenta hacer adrede o con ese sesgo, pero es un proceso que no sé si decir que no funciona bien o lamentablemente para cosas funciona bien. Vale, vale. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando que esto es un medio y no es un fin, al fin y al cabo, el equipo de trabajo, en función de esos datos, determina qué estrategia seguir o qué proceso realizar. Efectivamente. Puede que a lo mejor, incluso con los medios que tengamos, también se cometa un error. Claro. De hecho, ¿qué es lo que ocurre? Mira, típico de departamento... Bueno, esto realmente es que todos los departamentos están presentando datos para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, que un departamento de estrategia va recogiendo información, la interpreta, no sé qué tal, y llega y tiene que decir al final al director ejecutivo, oye, que hemos visto que sería clave abrirnos a este mercado, entrar en Portugal, montar allí mercadonas, ¿no? Como están ahora, en Portugal. Bueno, pues, esto, claro, esto es, como ven, no es trivial. Este análisis, como lo haya hecho mal y, bueno, y aún haciéndolo bien, hay factores que no podemos controlar, evidentemente, la decisión al final, el coste es alto, ¿no? O sea, puedo ganar mucho, pero también puedo perder mucho. Eso a nivel estratégico. A nivel de una campaña de, joder, me voy a dirigir ahora al público de los viajes de novios, como hicimos nosotros en el caso este que te decía, pues, oye, yo al final intentas ir con datos y decir, yo lo que estoy viendo aquí es lo que está pasando. Si he hecho yo ese análisis mal y esa conclusión no es, y tú te la crees y lo ejecutas, pues, evidentemente, te va a tocar, te va a afectar negativamente a tu negocio, porque podías haber optimizado a otro grupo que era más atractivo. Totalmente. De hecho, ese es el reto, ¿no? Que hay mucha analítica, pero luego hay que hacerla bien. Sí, por ejemplo, me estoy acordando mucho de Uber, que estuvo tres o cuatro años en América Latina poniendo billetes para crecer allí y allí había ya un mercado que era el que dominaba y yo dudo mucho que ellos no tuvieran miles de datos y, aunque así, ellos tuvieron años quemando billetes. Claro. Que se me llama mucho la atención que compañías con tanto poder adquisitivo cometan fallos así con tecnologías como esta. Sí, hay muchas. O sea, realmente no es algo raro encontrar fallos en esto. Luego también está que es donde no llegamos, ¿no? Es decir, a lo mejor han visto tal oportunidad en los datos que no les importa estar 15 años soltando dinero hasta que se hacen con el mercado. O, por ejemplo, yo me doy cuenta, yo vivo en Madrid y me doy cuenta a veces que hay también momentos en los que las distintas VTCs que están en juego tiran los precios. O sea, es imposible que una carrera te cueste tres euros. Digo, ¿quién gana con tres euros en esta carrera? Yo gano yo porque el resto no gana nadie más, ¿no? Entonces, claro, si tú piensa, por ejemplo, en Amazon. Si tienes el pulmón que tiene Amazon y te puedes permitir ser el más barato y vas cogiendo cuota de mercado y vas cogiendo y te vas cargando a los competidores, en 20 años estás solo y ahí sí que mandas tú. Entonces, no sabes. No sabes al final si en el corto plazo te parece a lo mejor una cosa y dices, fuf, esto es el que mal lo hacen, pero a lo mejor lo están haciendo muy bien. En cualquier caso, lo que respalda todo esto por detrás es hacer un buen análisis de datos, claro. Vale, vale, vale. Es que me estás llamando. Y ya lo último y no te interesa un poco más. Si, por ejemplo, se lanza un producto o algo y se tiene una serie de datos, ¿con qué margen se suele volver a trabajar? Porque yo intuyo que a los tres meses del lanzamiento se volverán otra vez a reinterpretar todos esos datos. ¿Y qué se hacen? ¿Con nuevos algoritmos? ¿Con los algoritmos de antes? No, depende de lo que estés midiendo, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes. O sea, con un producto tienes varios ámbitos en los que medir. Experiencia de cliente. Tienes, por ejemplo, el tema más financiero, ¿no? De compras, de cuántas te han vendido. Tienes la parte de cómo, qué interés está generando en redes sociales tu producto. Entonces, tú al final lo que estableces es estrategias de medición para todos esos ámbitos. Entonces, dices, oye, sale un producto nuevo. Hay que medir marketing, hay que medir ventas, hay que medir... Entonces, tienes todo eso controlado y lo recomendable es que tú, durante ese periodo que estás midiendo, no cambies el criterio de medición. Porque si tú hace seis meses medías con esta técnica o con este cálculo y ahora lo cambias, lo que te acaba de ocurrir es que no vas a poder comparar tu dato de ahora con el de hace seis meses. ¿Entiendes? Ya has cambiado la consistencia al final de medición. ¿Vale? Entonces, se mide para salir, se mide el durante y se mide también para hacer un análisis, un cierre de por qué ese producto no ha funcionado, etcétera. Pero sobre todo en el durante con consistencia de medición. Vale, 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 vale. Vale, gracias. Nada. Vale, pues, visto. Si cerramos este bloque empezamos uno nuevo, ¿vale? Que es el de... Está dentro de la introducción. Os lo voy a contar rápido porque esto es un pelín más tedioso, pero me gustaría que entendieses también cuando ya sabemos dónde está el Big Data y nos hacemos a la idea del ámbito tan grande que es, veamos la especialización que tiene, ¿vale? Por eso el programa nosotros lo tenemos montado desde la parte, como veis aquí, ¿no? Desde las fuentes de datos, data sources aquí, hasta la parte del discovery y la generación de insights. Es una cadena en la que vamos haciendo cosas, ¿sí? Entonces, esto sería a alto nivel, fuentes de datos, la ingesta, repositorios analíticos, descubrimiento de insights. Y luego tenemos tres niveles que van por debajo, que son transversales a todo el proceso, ¿no? La plataforma, donde tengo todo esto montado. Lo tengo aquí en mi equipo, lo tengo en un servicio cloud, ¿vale? La seguridad, todo este proceso de ciclo de vida del dato, tengo que garantizar la seguridad de la información, ¿vale? Y por último, la gobernanza o la gestión de la información, ¿vale? Esto hace referencia a, bueno, lo voy a contar al final porque está ahí, no os lío más, ¿vale? Pero se entiende, ¿no? Los bloques estos. Si hago un poquito de zoom, ¿vale? En esto, vemos que realmente ya empieza a haber más subbloques, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos la arquitectura de referencia, ¿vale? Esa arquitectura, ¿qué es lo que está haciendo? Dividir en bloques funcionales que tienen una especialización, bueno, dependiendo cuál, relativamente alta, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que cada bloque tiene una herramienta o varias o hay dos bloques que incluso trabajan con la misma herramienta, ¿vale? Pongo un ejemplo rápido. Seguro que os suena Power BI, ¿no? Esa es una herramienta que se utiliza mucho para hacer todo el tema de cuadros de mando. Bueno, pues Power BI es una herramienta que teóricamente está aquí, ¿vale? La parte de generar resultados, analítica, explotar el dato, pero tiene mecanismos para conectarse a las fuentes de datos. Tiene mecanismos para almacenarla facialmente. Tiene mecanismos para hacer analítica en tiempo real. Entonces, es una herramienta que tiene al final funcionalidades de otros bloques que vemos aquí. De hecho, cuando vimos este término de autoservicio, de lo que va es de estas herramientas que consiguen al final asistirnos y cubrir el end-to-end, ¿vale? Power BI es un ejemplo, pero bueno, limitado. Es decir, no podríamos tampoco montar una arquitectura entera con Power BI, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un esquema para que veamos un poco qué tiene cada una de estas fases, ¿vale? Por arriba, pero muy sencillo. Fuentes de datos, pues fijaos, tenemos al final lo que llamamos fuentes tradicionales, ¿sí? Datos de terceros, datos transaccionales, como por ejemplo los tickets, las exploraciones que van pasando en una caja de Mercadona, ¿vale? Aplicaciones, esto lo llamamos fuentes de datos tradicionales, pero ahora hay muchas nuevas. Os hablaba antes de los sensores, todo el tema de IoT. Imágenes y vídeos, contenido corporativo, datos sociales, ¿vale? Todo esto son fuentes de datos y es el punto de partida, ¿no? Yo me engancho a Twitter o a una extracción de Twitter y ahí empiezo a considerar qué necesito, ¿vale? Voy rápido, como creo que esto lo vais a tener, podéis entrar en más detalles, lo voy a contar por encima un poco para no aburrir, ¿vale? El proceso de ingesta e integración es ese proceso, esa etapa en la que tenemos que coger los datos en bruto y meterlos en una arquitectura, ¿vale? Un ejemplo sería, cojo los datos de los 35.000 sensores de mi flota de vehículos y los tengo que almacenar en una base de datos. Hay una parte, lo que os decía antes, un reto en la parte de ingesta e integración en la que tengo que ser capaz de capturar toda esta información, que ningún dato se quede fuera, integrar los datos, limpiarlos, transformarlos, ¿vale? Todo esto se hace en esta etapa, ¿vale? Aquí hay un concepto clave que se llama ETL, ¿vale? Que no sé si os sonará, las ETL es el proceso de extracción, transformación y carga de datos, ¿vale? Esto es lo que se le pide normalmente a los ingenieros de datos, que sean capaces de, dada una información, dada una fuente de datos en crudo, ser capaz de transformarla para meterla en esta base de datos o para analizarla y hacer un modelo predictivo o para lo que sea, ¿vale? Vale, bueno, y aquí poníamos distintos requerimientos que hay que tener en cuenta. Os hablaba antes del tema de, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? Pues si quiero algo en tiempo real, ¿no? De la baja latencia, pues tengo al final una frecuencia muy alta, ¿no? De actualización, ¿sí? Necesito que algo se actualice cada pocos segundos, ¿vale? Si lo que voy a hacer es un consolidado financiero, pues oye, se hace un par de veces al año, ¿no? O cuatro veces o diez veces, pero no se hace en tiempo real un consolidado financiero. ¿Vale? Vale. Sigo aquí. Repositorios analíticos. Seguro que habéis oído la terminología de los data lakes, ¿no? Los lagos de datos y tal. Bueno, al final de lo que estamos hablando aquí es de uno o más repositorios, ¿sí? Que lo que están haciendo es recoger la información de todo tipo. Yo no puedo almacenar en el mismo sitio la información estructurada de bases de datos, los audios, los vídeos, ¿vale? Cada una de estas cosas va a un repositorio distinto. Pero el mero hecho de tener un data lake habla de la percepción de la organización de tengo una fuente de datos común, un almacenamiento común, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es a lo que hace referencia, ¿no? Repositorios donde puedo guardar la información, ¿vale? De distinta tipología para luego analizarla, ¿vale? Siguiente, el acceso a los datos. Fijaos qué cosa más al acceso a los datos. Joder, si ya tengo una base de datos, ¿por qué es importante esto? Pues porque al final son todo ese conjunto de capacidades para favorecer la utilización, ¿no? Ya no vais a entender con este ejemplo. Yo tengo Twitter y puedo hacer una búsqueda y mirar todos los tuits relacionados con la Eurocopa de España. Pero hay muchos. Y al final es un rollo tener que estar avanzando distintas páginas, copiando y pegando, ¿no? Yo puedo conectarme a través de una API, ¿vale? Una API es un protocolo de comunicación con ese sistema, ¿vale? Y puedo lanzar un proceso en el decirle, oye, Twitter, extrae todos los comentarios que estén relacionados con este hashtag de la Eurocopa, ¿vale? Entonces, esto, el que Twitter nos habilite una API, un protocolo de comunicación, es una estrategia de acceso al dato, ¿vale? Y esto es muy interesante porque yo, por ejemplo, puedo montar una aplicación, ¿vale? Y favorecer su uso o mejorarla en comparación con otras de la competencia porque tiene una API para extraer los datos. Porque otras máquinas se pueden comunicar con la aplicación sin necesidad de acceder a una interfaz, ¿sí? O, por ejemplo, lo que os decía antes de Power BI, ¿no? Todo lo que es el autoservicio, ¿no? Es decir, vale, no tengo ni idea de programar, pero puedo desarrollar un código en Python. ¿Cómo? Haciendo drag and drop. Hay herramientas que nos permiten construir procesos que por debajo son pura programación, pero haciendo drag and drop, ¿sí? O sea, arrastrando distintos... Esto es una red neuronal, esto es una transformación, esto es algo como un flujo, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, se me ha acabado de ocurrir, lo puedo enseñar, para hacer procesos. Fijaos, esta herramienta, mirad, esta herramienta, por ejemplo, ¿vale? Es justo eso, ¿no? Se llama KNIME y esto lo que hace es, arrastrando distintas tareas, esto al final es una transformación, esto es el entrenamiento de un modelo, esto es tal, ¿vale? Lo que consigo es, sin tener ni idea de cómo programar en un lenguaje, construir un proceso, ¿vale? Entonces, esto es una estrategia de autoservicio, de que los usuarios menos técnicos sean más libres, ¿vale? Esto hay un movimiento muy grande que va por ahí, ¿no? Bueno, seguro que habéis visto, hay herramientas, por ejemplo, de Azure, ¿vale? O sea, podríamos decir aquí de Power Automate, ¿vale? Que esto también está dentro de la suite de Google, o sea, perdón, de Google, de Microsoft, ¿vale? Tenemos este tipo de... Fijaos, para hacer también automatizaciones en base a... En base a flujos, así, ¿no? En base a cajitas con flechas, fijaos, cuando se cree un registro, haz una ejecución de una interfaz, ¿eh? Un flujo, ta, ta, ta. No tengo ni idea de programar, pero esto lo puedo configurar bien. Esto es una estrategia de autoservicio también, ¿vale? Vale, hay más, os dejo ahí para que le echéis un vistazo, ¿vale? Pero digamos que es una parte importante, ¿cómo accedo a esos datos que están en un sitio, ¿vale? Conectores, por ejemplo, ¿vale? Fijaos, aquí... Sí, Alejandro. Y, por ejemplo, empresas como Apple, que valoran mucho la seguridad y la privacidad de los usuarios, ¿te dejan acceder a esa información? Ellos ponen al final distintas estrategias para acceder al dato. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Has perdido el iPhone. Hay una herramienta que es la de localizar tu iPhone, ¿sí? Sí. Al final es una estrategia, ¿no? O sea, ellos plantean al final una manera de acceder a esos datos. Imagínate que fuese súper complejo y tuvieses que redactar aquí tu código y buscarte y tal, aunque tuvieses la seguridad. Pero, en cambio, crean una aplicación, llegas ahí, te registras con tu Apple ID, ta, 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 y te dice, está aquí en el mapita. O sea, es una facilidad que te da Apple para saber dónde está tu teléfono. Sería un ejemplo muy a nivel usuario de cómo favorecer el acceso al dato. Ahora bien, no quiere decir que Apple deje ver dónde están todos los iPhones. Está seguro, está bien controlado, pero es una estrategia para favorecer el acceso al dato. Entonces, ¿son datos capados, por así decirlo? Sí, o sea, tienes al final un acceso limitado a la información. Si tienes tus productos Apple con tu Apple ID y tal, pues ves esos, pero no ver los de tu amigo, por ejemplo. Vale, vale, vale. Por eso decía antes que hay una capa aquí. Fíjate que aquí hemos pintado la arquitectura completa, los bloques funcionales. Hablábamos de acceso al dato que estaba aquí. Pero en todo momento aquí abajo era transversal todo lo que es governance y, bueno, aquí estaba seguridad, ¿vale? Lo que aquí no la hemos puesto, pero es transversal. Es decir, que facilite estrategias que mejoren el acceso al dato no quiere decir que se me olvide la seguridad. Cuidado, lo puedo hacer bien, ¿vale? Claro, es que eso también estaba yo pensando, porque seguramente aplicaciones bancarias ofrecerán muchos datos, pero al fin y al cabo no pueden saber quién es nadie. Ahí la privacidad tiene que estar por encima de todo. Pero mira, ves otro ejemplo. Habiendo la seguridad que tiene todo el ecosistema bancario, tú tienes al final... Claramente estoy seguro que habrás visto, si has tenido un par de bancos, que uno trabaja mucho mejor el acceso a información que otro. A mí eso me ha pasado siempre. Dices, joder, macho, esto es de BVA, qué sencillo, cómo me lo explican, se me olvida el código y no estoy sufriendo, me mandan un mensaje, otros tienes que ir a la oficina. Eso es parte, ¿no? De la estrategia de cómo acceder a tu información de manera segura. Sí, pero me favorecen el acceso, no me lo hacen más complejo. ¿Vale? Vale, no es que yo pensaba que, por ejemplo, esa parte podría ser más de UI, UX, de estudiar el usuario para dárselo de la forma más sencilla posible. Sí, o sea, persiguen eso, es cierto, pero eso te estás quedando solo en una parte de interfaz, por así decirlo. Tú tienes, aparte de la propia interfaz de la pantalla, distintas maneras de mejorar... Bueno, el self-service está muy relacionado con lo que dices, dónde pongo el botón, cómo van a entender el drag and drop, eso está ahí. ¿Vale? Es decir, yo puedo hacer una herramienta, esto le pasa mucho al software empresarial. Funcionaba, pero era complejo de narices. ¿Por qué? Porque como funcionaba y era lo importante, nadie se preocupaba por la experiencia del usuario. Ni hacían autoservicio ni nada, decían, nada, búscate la vida. ¿Qué pasa? Que como por un lado hemos estado todos los días con el móvil, nos han ido mejorando la experiencia del usuario y tal, el software empresarial se ha visto forzado a ponerse a la misma altura que en las soluciones del usuario. Porque el salto era muy grande, nos hemos acostumbrado a que juegue WhatsApp, que limpio, que ordenado, cuatro opciones y tal, y llegabas a una base de datos oracle y decías, Dios mío, ¿qué es esto? Entonces, nos lo han mejorado mucho la experiencia del usuario. ¿Cómo? Mediante distintas estrategias, por ejemplo, el autoservicio. Bueno, estoy seguro que ahora estáis viendo todos lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa. Ahora hay un montón de herramientas, por ejemplo, en Google Colab, que es para desarrollar código, o si habéis estado alguno en Python y tal, seguro que lo habéis utilizado. Ahora tengo a la derecha un asistente, que es Gemini, y me está diciendo en el código que estoy haciendo mal. Eso es una estrategia para acceder mejor, para tener una mejor experiencia del usuario y acceder mejor al dato. Bueno, al final va de ayudar, de que estos datos sean accesibles, no de que se queden ahí y no sirvan para nada. Es un poco el resumen. Vale, me quedaba aquí. Analítica en tiempo real, en movimiento. Fijaos que es curioso en el dibujo, sale transversal a las tres capitas que teníamos aquí. A la ingesta, el almacenamiento y el acceso al dato. Tiene todo el sentido, porque lo estoy haciendo en tiempo real. Ejemplo, si Tesla tiene coches autónomos que tienen que ir tomando decisiones en tiempo real, por ejemplo, si se aproxima un coche, frena el de adelante, ¿sí? Yo no puedo permitir que los datos se capturen, se almacenen y después sean accedidos y se tome la decisión. No, en tiempo real esas tres cosas pasan casi a la vez. Entonces, necesito herramientas concretas para hacer este proceso, ¿de acuerdo? Muchas no nos valen, son específicas para hacer analítica en tiempo real, ¿vale? Diré aquí también un apunte y es, la mayoría de soluciones o de proyectos no necesitan tiempo real, ¿vale? Esto es lo típico, que vas a un cliente, te pide un cuadro de mando, un dashboard, ah, qué bien, tal. ¿Cuándo quieres que se actualice? Y dice, no, no, yo en tiempo real. Dices, hombre, pero lo vas a ver todo el rato, vas a estar todo el rato mirando la pantalla. No hace falta. Un cuadro de mando que se actualiza cada media hora sobre ventas está bien, ¿vale? Y ya me parece mucho, ¿vale? Vale. Vamos a la parte amarilla. Perdón, Álvaro, justo eso que estás diciendo ahora, justo nosotros, en la empresa donde yo trabajo, estamos desarrollando, no una aplicación, pero sí una especie de dashboard semanal, ¿no? Que puedas ver tanto la conversión, leads generados, reuniones, ventas hechas, pero semanalmente, claro. Ahora, como acabo de decir, cada media hora, ostras. Es mucho, ¿no? ¿Te parece una periodicidad muy alta? Claro, a ver, somos pequeños, somos 25 personas trabajando, entonces en ventas somos tres, por así decirlo. O sea, de momento no es, pero a medida que vas creciendo necesitas mucha más agilidad. Claro, tú al final, es que justo tú en estos datos al final los vas a ver, es más, necesitas ventanas más amplias para tomar decisiones. Tú en media hora eres capaz de tomar una decisión de decir, la web no funciona, hay que cambiar. No, hombre, media hora, dale más tiempo, ¿no? Quédate a mirar esto un mes. Quédate a mirar esto un mes, mire bien. Entonces, esto le pasa mucho al cliente que te dice, sí, sí, en tiempo real, que se actualice y realmente no abre nunca el cuadro de mando, ¿vale? Entonces, en un sobrecoste, actualizándolo una vez al día a las 12 de la noche y tal, te costaría muy poquito y funcionaría todo estupendamente bien. O sea que... Totalmente. Tal cual, pero bueno, hay otros procesos. Ahora te pongo lo contrario. Tesla, como hago una actualización de datos al día a un Tesla, pues el coche no sale, ¿no? Del garaje. O Uber. Imagínate que haces un pedido y te tienes que esperar a la siguiente actualización para que te machee en un conductor. Pues igual, no tiene ningún sentido. Vale, entiendo, entiendo. Vale. Y esta parte que decía de descubriento y exploración, por lo menos relacionada ya con la explotación auténtica, ¿no? Podemos diferenciar en lo que hacen los data scientists, ¿sí? De, oye, en estos datos voy a explorar, voy a encontrar patrones, ¿vale? Es un poco bucear en esa información, ¿vale? Encontrar insights. Pero luego hay una parte fundamental y es, esto no muere aquí. No es encontrar un insight. Lo importante es la activación que tenemos después de este insight, ¿vale? Y aquí es donde utilizamos lo que hablábamos. ¿Cómo activo yo un dato? ¿Cómo activo el insight de que mi web no está funcionando bien? Por ejemplo, con un cuadro de mando. Soy capaz de comunicarle al cliente o al dueño de esa web o a quien sea de, oye, mira, no van cayendo todos los días las visitas. Nadie está haciendo clic en esta sección o en este producto, ¿vale? Ahí estás utilizando algo para accionar ese insight, que es un cuadro de mando. Hay informes que podrías enviar todas las semanas, ¿vale? Alertas que podrías enviar, textos, ¿vale? Entonces, hay que diferenciar lo que es la exploración de los datos, que es un trabajo más del científico de datos, de lo que es su activación, ¿no? De construir un analista de datos o un consultor de business intelligence, o sea, las soluciones para la activación, ¿de acuerdo? Luego comentaremos algo más de analítica, que suele ser la parte más atractiva, ¿vale? Pero bueno, que quede un poco claro, hemos pasado por todos los bloques, ¿vale? Entrar en Big Data supone que te especializas normalmente en una de estas ramas, ¿vale? Luego sí, también puedes ser muy generalista, controlar un poco todo, pero cada uno de estos campos es inmenso, ¿vale? Puedes saber muchísimo de computación distribuida y cuando quieres hacer computación distribuida en tiempo real, no tengas ni idea de cómo trabajar en herramientas como Apache Kafka, que es para hacer tiempo real, ¿no? Entonces, esto es una manera de ordenarlo y decir, de todo lo que me ha contado Álvaro hoy, yo creo que a mí lo que me puede gustar está más en la activación del dato. O esta parte de transformar datos en tiempo real me gusta. O la parte de gobernanza, que me parece que es la que me falta, ¿sí? La de decir, bueno, me gusta ser un poco ese rol más gestor, de decir, política de datos, está todo asegurado, cuál es el ciclo de vida, qué hacemos con los datos cuando llevan más de X tiempo en la compañía, ¿vale? Como veis, es un rol menos técnico de tocar herramienta, ¿no? De analítica y tal, no tocas nada, pero sí que tomas al final decisiones de cómo tiene que funcionar esto, ¿vale? O sea, que hay personas que hay personas especializadas en cada una de las áreas de la arquitectura. Completamente. Y además cada vez son más grandes estas áreas. Ostras. O sea, gobernanza, por ejemplo, te iba a contarlo, es un rol que tiene sentido, ha llegado tarde. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezaba, o sea, tú cuando empiezas, tú mañana montas una startup y no empiezas por un departamento de gobernanza, empiezas por una base de datos, por el cuadro de mando que necesitas para vender, por... ¿Qué es lo que pasa? Que conforme tu organización va creciendo, y empiezan a entrar más gente, hay más problemas. Problemas de tipo, hay más personas que quieren acceder a los datos y tienes que asegurar que algunos tengan acceso y otros no, distintos niveles, ¿sí? Distintos departamentos, recursos humanos, imagínate, la información que tiene recursos humanos y la información que tiene finanzas, eso no puede salir, ¿vale? Entonces la gobernanza un poco vela por todo eso, ¿vale? Por quién accede a qué. Y entonces, ¿qué pasa? Que las grandes organizaciones han tenido que ir montando después departamentos de data governance para gestionar esto bien. Entonces aquí hay un montón de cosas, de gestión de metadatos, el tema de los data catalogs, mira, otro de los problemas, cuando tienes mucha gente en la organización, te pasa que el entendimiento que tienen de los datos es diferente. Entonces lo que para ti y para mí puede ser un indicador o un KPI clave, resulta que otro departamento lo entiende de otra manera. Entonces tienes que buscar herramientas y procedimientos para garantizar que la organización esté alineada entendiendo los mismos KPIs, ¿vale? Eso es tarea de la gobernanza de datos también. Y se hacen esos diálogos. ¿De dónde viene este dato? ¿Cómo se calcula, no? Un ejercicio también de transparencia para que todo el mundo, lo dicho, esté alineado, ¿vale? Bueno, y por supuesto calidad de datos. O sea, ya os digo, hay mucho especialista y cada una de estas áreas está creciendo más. Es la realidad. Departamento de data yo creo que en unos años lo veremos como algo muy abierto, ¿no? Y luego eso, hoy por hoy. Departamento de data de una agencia de marketing. Están en la fase más de explotación del dato. De, oye, mide la campaña, cómo funciona la web, SEO, tal, ¿vale? Pero el departamento de data de un banco ya es diferente. Ya hay mucho arquitecto, ya hay mucho, ¿no? Velando por todos los procedimientos, aplicaciones, ¿vale? O sea, que cada ámbito tiene también su tipo, o sea, su sesgo dentro de data, diría, ¿vale? Vale. Si ahora cogemos esta arquitectura de referencia que ya hemos organizado y espero que más o menos todos veamos la diferencia entre los bloques, vemos que en el mercado hay muchas herramientas que dan solución a partes de cada bloque. Este ejemplo que os pongo aquí es la arquitectura de referencia que os he presentado con distintas herramientas open source. Todas estas son gratuitas, ¿vale? A lo mejor hay alguna que os sonará como R, ¿vale? Creo que Celia había dicho que había trabajado con R, ¿vale? Python os sonará todo seguro, ¿vale? Por ejemplo, Hadoop es la que os contaba, que fue un referente para hacer aplicaciones distribuidas, ¿vale? Tengo herramientas para la propia seguridad y la gobernanza. Tengo herramientas para hacer procesamiento en tiempo real, como Store, ¿vale? Todo esto es open source. Y de hecho, todas estas open source son las que luego han cogido los proveedores privados, las han mejorado, ¿vale? Pero los fundamentos de estas herramientas ya están. Para las que ellos te están poniendo un servidor, te están poniendo una garantía, te están poniendo una atención al cliente, ¿vale? Entonces, la evolución fue un poco esta, ¿no? Los distintos proveedores fueron trabajando soluciones como muy vinculadas a fases específicas de proceso, ¿vale? Por ejemplo, no sé si os acordaréis alguno, pero IBM hace ya años sacó una cosa que era Watson. Esto Watson en su momento era la aplicación de inteligencia artificial. Yo recuerdo que hicieron productos, hicieron cosas chulísimas. Por ejemplo, se lo ponían en un juguete y ya se podía interactuar con el juguete. Entonces, bueno, se dejó una pasta IBM en desarrollar esto y fracasó. O sea, y luego es increíble, desapareció y casi que llegó Google, Amazon Web Server y tal, y ya la IA llegó a otro nivel. O sea, que muchas veces al final te das cuenta de que el desarrollo tecnológico también tiene un componente de adopción, ¿no? Y gestión del cambio de las personas y a lo mejor una tecnología llega muy pronto y no se utiliza. Y simplemente la misma tecnología después se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, esta es una foto de hace unos años, distintas herramientas. ¿Cuál ha sido el proceso? Pues luego, en vez de tener, a ti no te interesaba tener aquí IBM, aquí Google, aquí tal. Lo que querías es un partner, ¿no? Por así decirlo, un proveedor que te cubriese todo el stack, ¿no? Entonces, ya íbamos a las primeras, los primeros proveedores cloud, cloudera, ¿vale? Ya te iban dando al final, por ejemplo, Hortonworks, distintas herramientas de seguridad, de acceso al dato, ¿vale? Pero, ¿dónde estamos hoy? Pues estamos aquí y es que hay tres proveedores que son los líderes, ¿vale? Estos hay más, ¿eh? No solo son tres, pero básicamente lo que os decía. Amazon Web Services es una, ¿vale? Fijaos cómo. Yo creo que ahora, habiendo presentado la arquitectura, seréis capaces de clasificar dónde va cada servicio, ¿vale? Hay distintos tipos de bases de datos. Hay herramientas como QuickSight, que es para construir cuadros de mando, ¿vale? Hay herramientas, esto es otra base de datos, de catálogos, ¿vale? O sea, un montón, de hecho hay muchas más, ¿vale? Y aquí os ponía, ¿no? Fortnite está construido sobre la arquitectura de Amazon Web Services, ¿vale? Esto es, si no me equivoco, sí, esto es Azure, ¿vale? Fijaos todas las categorías de servicios. Analítica IoT, integración, computación, servidor de desarrollo, almacenamiento, ¿vale? Otro proveedor. Bueno, entonces, lo que os digo, construir al final una solución en la que tengo Google, Amazon y tal, siempre va a ser más costoso y más complejo que tenerlo todo montado sobre la misma. Aquí siempre surge la pregunta, ¿y cuál es mejor? Bueno, depende mucho de lo que queramos hacer. Yo creo que las tres se comportan muy bien, pero tenemos que entrar en componentes de qué precios tienen, quién parece que puede funcionar mejor en tiempo real. A ver, si soy Uber, pues sí que tengo que tomar una decisión importante en cuanto al procesamiento en tiempo real, porque es mi negocio, pero si soy otra empresa, pues no voy a hacerla en tiempo real, qué más me da que sea peor en tiempo real, ¿no? ¿Vale? Entonces, esto es Azure, esto es Google. Por ejemplo, he hecho una selección aquí en este diarama de herramientas que se utilizan solo para la actividad de data science, ¿no? Pero fijaos, fuentes de datos, la ingesta, la teníamos antes, procesamiento y exploración, bueno, lo teníamos aquí todo en un bloque. Data warehouse y databases, el almacenamiento analítico, ¿sí? Repositorio analítico. Orquestación y gestión, todo esto es para hacer gobernanza y seguridad. Machine learning, toda la parte de discovery y exploración. Y todo el tema de la activación. Por ejemplo, con Data Studio, que es una herramienta para hacer cuadros de mando también muy sencillitos, ¿vale? O Looker, que es otra herramienta de bienes inteligencia más poderosa, ¿vale? Entonces, veis que tenéis al final estas piezas, ya podéis un poco entrar en la web y decir, bueno, al menos sé que aunque ahora me quede entender por qué Google tiene 10 bases de datos, ya sé lo que son las bases de datos y en qué me pueden ayudar, ¿vale? Vale. Cerrando este tema introductorio sobre Big Data y la arquitectura, ¿vale? Al final me gustaría que entendiésemos que hay dos impulsores, ¿no? Que los llamamos drivers de lo que es el Big Data, ¿no? De este cambio en el paradigma que hemos descrito antes. Por un lado está la parte de las bases de datos, no SQL, ¿vale? ¿Qué es esto? Bueno, bases de datos sabemos que es al final almacenar, que la información persista en el tiempo, ¿sí? Tenemos que guardarla en algún sitio. Pero esto de no SQL es algo muy importante dentro del Big Data porque son una superfamilia de bases de datos que nos ofrece un valor diferencial frente a lo que teníamos, que eran las relacionales. Recordad que las relacionales eran las que funcionaban con tablas solo. Pero os decía antes, una de las cosas que ha cambiado es que necesitamos tecnología para almacenar imágenes, para almacenar vídeos, ¿sí? Y aquí no entraban. Las relacionales no entraban. Entonces, por eso tenemos una categoría que hace referencia a, oye, hay aquí un montón de cosas que te pueden servir para imágenes, para vídeos, ¿vale? Y luego el otro pilar es el procesamiento distribuido que hemos entendido antes, ¿no? Es decir, permite dividir y distribuir las tareas en n nodos. Es decir, tengo muchas máquinas que cooperan para solucionar un problema. Esto va súper de la mano con la tecnología cloud, ¿no? Lo que decíamos antes. Escalado, horizontal, no vertical. No es que necesito, es que este proceso falla, nunca llego a completarlo. Lo que necesitas no es más memoria en ese equipo, que mañana vas a estar igual. Lo que necesitas es escalar horizontalmente. Ayúdate con otros nodos, con otras máquinas, ¿vale? Vale. Entonces, el siguiente bloque de la charla, lo que vamos a hacer es presentar las bases de datos, no SQL, ¿vale? Muy por encima, para que veáis un poco... Voy a decirlo de otra manera. Ahora que habéis conocido toda la arquitectura, voy a intentar hacer en bloques, ¿vale? Y seleccionando algunas herramientas sueltas, qué tipo de cosas se trabajan en cada uno, ¿vale? En la parte de bases de datos es de las primeras etapas, por lo que os decía, tengo que meter el dato en algún sitio. Y a partir de aquí luego lo analizaré, le daré acceso, etcétera, ¿vale? Pero las bases de datos son de los primeros elementos. Entonces, igual que lo hacemos en C y con el programa, ¿no? De Big Data es los datos primero a la base de datos. Y aquí trabajamos con relacionales y no relacionales, ¿vale? En este caso os voy a enseñar las no SQL, que son las no relacionales, ¿vale? Entonces, como llevamos... A ver un segundo. Llegamos son las cinco y media prácticamente. Si queréis, hacemos aquí una pausa, ¿vale? Y volvemos en diez minutos. Y seguimos desde aquí, ¿vale? Ok. Venga, perfecto. Ok. Gracias. Vale, pues, si estamos, seguimos. Dame una señal que estéis por ahí. Yo estoy por aquí. Muy bien. Yo también. Genial. Bueno, ¿alguna duda del bloque anterior? La parte de Big Data es bastante tarde nada bien. Incluso los que venís un poco de otros mundos, ¿bien? ¿Se identifica bien? Vale, genial. Vale, pues, vamos a ir ahora con las bases de datos no SQL, ¿vale? Vale, el planteamiento es... El punto de partida es el siguiente, ¿no? Y voy a ir muy por encima. Simplemente quiero que entendáis que es una alternativa a las bases de datos que teníamos hasta ahora, ¿vale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué una alternativa? Bueno, fijaos, os pongo aquí la misma infografía que teníamos inicialmente, ¿vale? De lo que se generaba en un minuto del día, ¿no? Para que nos hiciésemos la idea de la generación de información y la tipología y el tiempo real, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, las bases de datos relaciones tenían muchas limitaciones con esta casuística, ¿no? Dificultad para escalar horizontalmente, ¿sí? Crecían al final en cuanto a que les podía aportar más disco, pero cuando quería que cooperasen con otros nodos para hacer bases de datos más amplias, no escalaban bien, ¿vale? No conseguían albergar grandes cantidades de datos, principalmente por un poco en relación a lo anterior, ¿vale? Me pasaba muchas veces que yo tenía un esquema, quiere decir que esto tenía una serie de tablas, ¿no? Producto, cliente, pedidos, localizaciones, lo que sea. Pero, claro, yo me encuentro ahora en un ecosistema en el que las cosas pueden cambiar y, de repente, ya necesito otra tabla o la tabla de clientes la tengo que modificar. Entonces, los esquemas eran demasiado rígidos para trabajar con esta información. Incluso nos pasa que en los data lakes, no lo he mencionado antes, pero muchas veces queremos almacenar cosas sin saber muy bien qué vamos a hacer con ellas. Es decir, ni siquiera tenemos un modelo para decir, no, es que esto ya hay que transformarlo en clientes, pedidos y, no, a lo mejor lo guardo y cuando pasa el tiempo digo, joder, hay una manera de esto que me dé utilidad, voy a hacer este modelo. Yo necesito, ¿no? Al final, un tipo de base de datos que me permita, ¿no? Un poco flexibilizar esto, ¿vale? Entonces, perdón un segundo que tengo aquí, me están sonando las notificaciones, perdón. Vale, ¿qué más? Bueno, para hacer consultas a veces era complejo y costoso, ¿vale? Uno de los ejemplos es, ahora os voy a presentar las distintas tipologías que hay, que son cuatro grupos, ¿vale? Pues, por ejemplo, Facebook desarrolló una base de datos que se llama Cassandra, ¿vale? Que es un tipo de NoSQL, es para trabajar con información estructurada, ¿vale? Como las otras, pero necesitaban una base de datos que funcionase realmente bien con muchas interacciones en tiempo real. ¿Para qué? Para dar soporte a los likes. Cuando vemos una publicación y vemos abajo que hay 2.000 likes, fijaos que yo le doy a clic, quito el like, pongo el like y se actualiza el número rápido, ¿verdad? Pues, ese tipo de bases de datos, no todas pueden tener esa funcionalidad, ¿no? Están muy especializadas en, vale, aunque me lleguen millones de peticiones, todas van a tener respuestas y todas no van a dar ningún error, ¿no? No va a haber ningún problema a la hora de acceder a la base de datos, ¿vale? Tienen otras limitaciones, en este caso es un ejemplo que funcionan para esa casuística, ¿vale? Bueno, tema de integración con nuevas tecnologías, estaban limitadas. A la hora de replicar y distribuir los datos. ¿Alguien me puede decir en este contexto qué es la replicación? ¿Puede sonar para el tema de backups y tal? Efectivamente, como tengo ahora un sistema que está distribuido, que tengo muchas máquinas, pues, joder, voy a aprovechar eso también para que precisamente hagan réplicas de los datos, de tal manera que si una máquina cae, yo puedo acceder a otro nodo, ¿sí? Esto, si vamos a un sistema que solo escalaba verticalmente, el día que había un incendio en el edificio y se quemaba el equipo, había bases de datos, no tenía réplicas, ¿vale? El cloud es lo que nos permite, ¿no? Distribuir horizontalmente y garantizar la replicación, ¿vale? ¿Vale? Cuellos de botella, lo que os decía aquí, de operaciones simultáneas, ¿no? En el caso de los likes de Facebook que os decía, ¿vale? Y luego, por supuesto, ineficiencias en el manejo de documentos, imágenes y multimedia, porque no estaban hechas para eso, sino solo para trabajar con tablas, ¿vale? Dicho esto, aparece el concepto no SQL, que por cierto hace referencia a not only SQL. SQL es el lenguaje un poco preestablecido para trabajar con bases de datos relacionales y lo que nos está diciendo este nombre es, oye, que no solo hay una tecnología SQL, ¿no? Para acceder a información estructurada en este lenguaje, ¿vale? Pero es una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos, no hay una tipología, ahora lo vamos a ver, ¿vale? ¿Qué tienen en común? Escalan horizontalmente, no usan SQL, alguna sí, ¿vale? Alguna sí, por ejemplo, Casando utiliza un lenguaje muy parecido a SQL como principal lenguaje de consulta, los datos almacenados no tienen estructuras fijas como tablas, lo hemos dicho, y toleran los fallos. Como bien decía Manuel, si se cae, si hay un fallo, pues otro sistema puede tener esa réplica de información o puede hacerse cargo de la consulta que yo le he pedido, ¿vale? Estas son las cuatro tipologías de bases de datos que tenemos, ¿vale? Y no es la única clasificación que hay, ¿vale? Lo he querido hacer sencillo, hay otra clasificación en función de si prioriza la disponibilidad o prioriza la consistencia de datos, ¿vale? Pero no os lo he contado, quien tenga curiosidad que busque por teorema CAP, C-A-P, ¿vale? Y te cuente un poco otra clasificación, pero alto nivel tenemos estas cuatro, ¿vale? Bases de datos, clave, valor, lo que hacen al final es para cada uno de los valores, sea un objeto, sea un texto, sea lo que sea, asigno una clave, ¿vale? Columnares, es Casandra, esto es lo que os decía de los likes de Facebook, ¿vale? Lo que está haciendo al final aquí es organizar la información en tablas, ¿vale? Pero la distribución que tiene de las tablas es muy distinta. Consigue al final distribuir toda la información que tiene esta base de datos. Las filas de la tabla, una misma tabla, se distribuyen en muchos nodos. Entonces, tiene una escalabilidad y una robustez muy alta, ¿vale? Pero se parecen mucho a las visualmente, ¿no? Son tablas, la manera por detrás es totalmente distinta, pero funcionan como las tablas de SQL. ¿Vale? ¿Vale? Una de las más conocidas y de hecho hacemos mucho hincapié en trabajar esta, ¿vale? Documentales. Aquí la referente es MongoDB y utilizan las unidades, digamos, de almacenamiento, son los documentos, ¿vale? En vez de trabajar en tablas, por ejemplo, como las columnares o clave valor, ¿sí? Lo que van haciendo es en estos documentos en un formato semiestructurado, lo que os decía antes, los JSON, los HTML, ¿vale? Consigue anidar la información dentro de estas estructuras, ¿vale? Pero son documentos, ¿sí? Y por último, unas muy divertidas y muy específicas para casos de uso, ¿vale? Pero la verdad que es súper interesante, las de grafos, ¿vale? Aquí se conoce una que es Neo4j, ¿vale? Bueno, lo que hacen las de grafos básicamente es representar problemas del mundo en grafos. ¿Qué son los grafos al final? Ahora lo vamos a ver. Pues relaciones entre nodos, ¿no? Es decir, este amigo, o sea, esta persona y esta persona son amigos. Esa es la relación, ¿no? Entonces, así podemos representar muchos problemas que ahora os contaré, ¿vale? Que son más sencillos de trabajar en grafos que en documentos, ¿vale? Ahora bien, fijaos que la base de datos en SQL proporciona una alternativa, pero a nivel funcionalidad, fijaos lo que pone aquí, más del 90% de los casos de uso que nos encontramos en nuestro ámbito se solucionan con una base de datos estructurada y relacional, ¿vale? Por tanto, siempre el conocimiento de decir, bueno, la clave de valor está muy bien, pero que a lo mejor no es para tu problema lo que necesitas, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, en este ámbito, sobre todo a nivel analista, hay que saber trabajar en SQL, hay que saber interactuar con bases de datos relacionales, que es donde la mayoría de empresas tienen datos, ¿no? Almacenado, estructurado, hay que transformar, etcétera, ¿sí? Pero a nivel big data, a nivel alternativas tecnológicas para afrontar esos problemas que no podíamos, tenemos todas estas de aquí, ¿vale? Y como veis, la escalabilidad es mucho más alta con esta tecnología que con las relacionales, ¿vale? Vale, por coger un poco una tipología y contaros algo más y que veamos un sentido más práctico, me gustaría contaros las NoSQL, ¿no? O sea, perdón, las basadas en grafos, ¿vale? Son bastante divertidas, ¿no? Al final están diseñadas para almacenar y navegar por estos datos. O sea, almacenar y navegar. ¿Qué es esto de navegar? Pues al final lo que entendemos es hacer estos recorridos, ¿no? Veremos ahora una serie de casos de uso, pero hay veces que para resolver un problema, si lo representamos con un grafo, voy a poner un ejemplo tipiquísimo, ¿vale? De teoría de grafos, que esto es un campo de la matemática discreta, aquí está llevado a bases de datos, pero uno es, ¿vale? Tenemos que visitar 30 ciudades, ¿vale? 30 ciudades en un mes. Estos son los costes al final del transporte. Dime cuál es la ruta más eficiente. Vale, esto, por ejemplo, se puede hacer con teoría de grafos. Hay una serie de algoritmos que sirven para recorrer el camino más corto, el más eficiente. Hay un montón de algoritmos para los grafos, ¿vale? Entonces, se utilizan mucho para esa tipología de problemas y otros que os voy a contar ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Os decía, nodos, aristas o relaciones y propiedades, ¿vale? Los nodos pueden ser de distinta tipología, ¿no? Puedo tener personas, productos, lugares, ¿sí? Por ejemplo, este señor de aquí, ¿vale? Es un tipo personas, evidentemente, y pone que es amigo de esta otra persona, ¿vale? Pero, por ejemplo, esto de aquí es un nodo también, ¿vale? No sé en qué idioma está, pero hace referencia... Imaginad que hace referencia a un producto, ¿vale? O a un programa de televisión. Entonces, te está diciendo, oye, este señor le gusta, ¿no? Este señor le gusta el Grand Prix, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, tengo distintas tipologías de nodos y tengo aristas que dicen la relación que está establecida, que también pueden ser distintas, ¿vale? Es amigo, le gusta, no se habla, sirve, está ubicado, trabaja, ¿vale? Esa es la relación. Para darle al final, digamos, más detalle a los nodos y las aristas, tengo también propiedades, ¿vale? Son atributos que tenemos a nivel nodo o a nivel arista, ¿no? Por ejemplo, si decimos cuáles son las propiedades de este nodo tipo personas, nombre, apellido, edad, cumpleaños, fecha, ta, 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 todo eso está dentro del nodo, ¿vale? Y en las aristas te pasa igual, ¿no? Puede ser es amigo, intensidad de amigo del 1 al 5, no lo sé, o cuándo se conocieron en esta amistad, ¿vale? O sea, son como propiedades que tenemos detrás, ¿de acuerdo? Vale. Cuando vemos todo esto en funcionamiento, vemos que los nodos están organizados en relaciones, lo hemos dicho, los nodos y las relaciones tienen propiedades, lo hemos dicho también, y ahora está lo que decíamos de navegar, ¿no? Un recorrido navega un grafo, ¿no? Un grafo, es decir, lo que hago es sacar conclusiones yendo de un grafo a otro, ¿vale? Me gustaría, si da tiempo, enseñaros muy rápido una prueba con Neo4j, que lo tengo aquí, y es que tengo un grafo, ¿vale? De una serie de, vamos, un grafo de películas de cine, ¿vale? Es una demo que está disponible en Neo4j, y entonces nos salen al final actores, películas, directores y una serie de relaciones en función de todo ese mundillo. Entonces, podemos hacer preguntas tipo, dime, para las películas de este director o este director con qué actores ha trabajado, ¿sí? Entonces, veo que las películas son el nexo de unión entre un director y el resto de actores. Entonces, puedo hacer una query, navegar y construir, tenerme todos los actores desde un director a través de las películas. Pues eso sería un ejemplo de navegar, ¿no? ¿Vale? Puedo identificar rutas óptimas, ¿vale? Hay un problema muy famoso, parecido al que os decía antes, que se llama el problema de los puentes de Conisberg, ¿no? Que es ahora Kaliningrado. Básicamente, te decía, es una ciudad que está dividida en 7 barrios, tiene 5 puentes, ¿cómo puedo pasar por todos los barrios recorriendo una vez cada puente? ¿Vale? Esos son problemas un poco así de aquella, pero para que veáis un poco el tipo de problemas y a qué nivel podemos escalar esto, ahora os enseño. ¿Vale? Vale. Tengo rutas que ordenan estos nodos, ¿vale? Y tengo índices que son recorridos especiales. Bueno, ¿qué hace referencia un índice? Un índice al final es como un atajo, ¿no? Es decir, bueno, yo ya he calculado las rutas y sé que para llegar a este sitio, la más rápida es esta porque hay una serie de índices que me dicen por dónde tengo que ir ya. ¿Vale? Es como un precálculo que está hecho para que nos entendamos. ¿Vale? Fijaos. Casos de uso y ahora un poquito más allá del juego que os decía de las ciudades y tal, con más peso y que sí que se utilizan. ¿Vale? Se utilizan mucho en temas de detección de fraude. ¿Vale? Cuando tenemos al final muchas empresas con muchas transacciones, empresas pantallas, tal, 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 claro, si yo consigo representar todas estas tramas en un grafo y lanzo técnicas para navegar, encuentro al final patrones de comportamiento y encuentro fraudes. ¿Vale? Entonces, esto se utiliza mucho para identificar fraudes, ¿vale? Incluso en tiempo real se recalculan, ¿vale? Cuando ya no son a nivel tramas de empresas fantasma y tal, sino, yo que sé, operativas sospechosas, de este usuario he hecho varias transacciones en este sitio y tal, que sirve también para identificar fraude. ¿Es la única manera de afrontar este problema con grafos? Para nada. Para nada. Podríamos utilizar otra tecnología. Hay gente que lo trabajará en tablas. Hay gente que lo trabajará en clave de valor. A lo mejor hasta se puede. ¿Quién sabe? Pero los grafos, lo que nos tenemos que quedar es que es un tipo de tecnología que nos ayuda mucho a representar cuando hay muchas relaciones entre elementos. Eso es lo que ayuda de verdad. Si yo solo estoy diciendo que el producto se relaciona con clientes a través de pedidos, eso ya a lo mejor no da para mucho, pero si ya estamos hablando de que hay un montón de relaciones entre película, recomendación de redes sociales, no sé qué, ya se vuelve complejo el modelo. ¿Vale? En redes sociales se utiliza mucho para los sistemas de recomendación, que es lo que tenía aquí, ¿vale? Un poco para decir, vale. Bueno, en redes sociales seguro que habéis visto, seguro, seguro, los grafos estos de... En Twitter, ¿vale? Que te dice un poco como los campos ideológicos que hay, ¿no? Las cuentas que están por aquí, las de aquí, aquí están vinculados, que publican, ¿no? Para detectar también todos estos temas de los trolls que hay por ahí. Bueno, pues, te permite ordenar la información y decir, claro, todo esto al final son los que generan esta información. ¿Vale? Y lo que decía, motores de recomendación. Se utilizan mucho para decir, bueno, si este se parece a este o interactúa con este, querrá interactuar o comprar este producto. ¿Vale? De nuevo, existen tecnologías open source y tecnologías de pago, ¿vale? Por ejemplo, Amazon Neptune es la que tiene Amazon Web Services, es de pago, esta también es de pago, ¿vale? Esta también es de pago, pero ArangoDB, TigerGraph y Titan, estos son open source, ¿vale? Esta de aquí es open source, tiene una versión también de pago, ¿vale? Y es un poco, yo diría que la más conocida, ¿vale? Neo4j, esto es lo que os digo que podemos hacer si queréis ahora una prueba rápida para que lo veamos, ¿vale? Pero básicamente se crea en el 2000, ¿sí? Y lo que querían era solucionar ese problema de trabajar con, o sea, tienen limitaciones para trabajar con muchas interconexiones, lo que os contaba, ¿vale? Entonces, inspirados por la teoría de grafos, ¿no? Que os decía, es un campo de las matemáticas, pues desarrollan esta solución, ¿vale? Y la dotan de un sistema, de un lenguaje para comunicarnos con ese grafo que se llama Cypher, ¿vale? Se parece un poco a SQL, es sencillo de utilizar, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, este ejemplo, hay que conocerlo, evidentemente, hay que saber hacer cosas complejas también. Pero fijaos, en este caso la relación de Dan que quiere a An, ¿sí? Que es un nodo, un nodo y una relación, vemos aquí abajo como lo que estamos haciendo es, vale, saca el nodo, match es simplemente como seleccionar los nodos, ¿no? Y dice, el nodo de tipo persona, cuyo nombre, la propiedad nombre es Dan, que es este de aquí, ¿sí? La relación se hace entre corchetes, en este caso la relación de tipo querer, y de nuevo tenemos otro nodo de tipo persona con la propiedad de nombre An, ¿vale? Y así ha relacionado los dos nodos, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis, os enseño muy rápido, para hacerlo un poquito más divertido, os voy a enseñar cómo se trabaja con Neot 4J, ¿vale? Yo tengo aquí, esto, bueno, lo voy a dejar aquí para quien quiera en el chat, ¿vale? Hay un sandbox, un poco para jugar, que está bastante bien, que no tenéis que hacer una instalación pesada ni nada, ¿vale? Me parece que sale ahí, ¿no? Vale, y aquí lo único que tenéis que hacer es entrar con una cuenta, no os pide mucha información, ¿vale? Yo voy a poner que estoy aquí en CI. Vale, bueno, esta la tenía creada ya, la voy a terminar. Para un segundo. Vale, y fijaos, tenemos aquí distintos datasets para jugar, ¿vale? Películas, OpenStreet, bueno, yo directamente voy a abrirlo en blanco, porque tengo aquí, me parece que sería igual, ¿eh? Que acceder a este tutorial, pero bueno. Se va a levantar aquí un nuevo proyecto en blanco, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Un momentito. Le doy aquí a abrir. ¿Vale? Y ya podemos jugar, ¿vale? Bueno, hago aquí login. Un momentito. Vale, ahora sí, ¿vale? Básicamente lo que tenemos aquí es una línea de comandos en el que le puedo dar distintas instrucciones, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacerlo, ahora cargo al de películas y vemos todo. Pero, por ejemplo, si quiero crear un nodo que se llame P, por ejemplo, pues tan sencillo puedo crear P. ¿Vale? He creado P, ¿vale? Y para visualizarlo, ¿sí? Porque ahora mismo me ha dicho simplemente lo he creado, ¿vale? Le damos esa instrucción que es la de, oye, sácame el match, es para sacar todos los nodos. Esto es la variable, le he llamado N, da igual que sea P o lo que sea, ¿vale? Y le digo, oye, y devuélveme N. ¿Vale? Return, y ahora vamos a decirle que devuelva N, ¿vale? Entonces, con esto vamos a poder visualizar el grafo disponible ahora mismo, que como veis es un nodo único, ¿vale? Esto de aquí, sí, me está diciendo que tiene el ID 0, ¿vale? Y un identificador, es decir, no tiene propiedades apenas, ¿vale? No tiene nada, no le hemos puesto nada, ¿no? En cambio voy a crear uno un poquito más complejo, ¿vale? Que se va a llamar, por ejemplo, vamos a crear a un tenista que se llama Rafael Nadal, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, que cree un nodo, ¿vale? Cuyo nombre se llame Rafael, hay que ponerlo entre comillas, ¿vale? Rafael Nadal, ¿vale? Y le vamos a meter alguna propiedad más, le vamos a decir que la edad es 38, ¿vale? Y le vamos a decir, yo qué sé, código postal, me lo voy a inventar, este de aquí, ¿vale? Y qué más le puedo meter, bueno, lo vamos a dejar así, ¿vale? Y le vamos a decir que nos devuelva P, que es lo que hemos creado, ¿vale? Vale, entonces ahora voy a ir aquí un segundo y vamos a verlos todos otra vez. Ahí está, ¿vale? Fijaos, este es el que hemos creado antes que no tenía nada, ¿veis? Que lo muevo, ¿vale? Este de aquí es Rafael Nadal. Veis las propiedades, código postal, edad y nombre. Aquí podemos meter un montón y luego recorrer grafos buscando más información. Lo que pasa es que no le hemos asignado ninguna etiqueta, no tiene ninguna tipología, lo que decíamos antes de que es persona, tenista, ¿vale? Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, que el nodo que teníamos, ¿vale? Vamos a decir, este nodo que se llamaba Rafael Nadal o que tenía este nombre de Rafael Nadal, ¿vale? Vamos a decirle, vamos a decirle que pertenezca a la etiqueta tenista, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he puesto mal? ¿Qué pasa? Este de aquí me sobra, ¿no? A ver. Aquí. Fijaos, ahora cuando yo visualizo, voy a bajar aquí para sacar todos los nodos para que veáis que no es que haya creado otro. Me siguen saliendo el del principio y Rafael Nadal, pero Rafael Nadal tiene una etiqueta aquí que es tenista, ¿vale? Ya le he dado la pertenencia a eso, ¿vale? Entonces, esto sería empezar un nodo desde cero cargándolo, ¿vale? Entonces, yo ya podría empezar a poner, por ejemplo, ¿vale? Voy a crearlo rápido, pero imaginad que tengo aquí también a Djokovic, ¿vale? Vamos a crear a Djokovic aquí, ¿vale? Vemos que aquí ahora mismo nos sale... Ahí he creado dos veces a Nadal, borras. Vale, tenemos aquí a este y a este, este es un Nadal, este es Djokovic, ¿vale? Pero no le asocia etiqueta, ¿vale? Voy a aprovechar aquí y le voy a decir que Djokovic también va a ser un tenista. Lo he puesto bien, Novak Djokovic. No lo he puesto bien. Vale, ahí. ¿Está hablando lo que era el nombre o no? A ver. Un momentito. Vale, este. Aquí. Aquí. Vale, ya tenemos los dos, ¿vale? De hecho, si actualizo aquí, veremos que hay dos tenistas. Ahí están, Novak y Nadal. Y ahora vamos a definir una relación que sería básicamente, bueno, pues decir, oye, Nadal, por ejemplo, de Djokovic son, vamos a poner rivales, por ejemplo. Vale, entonces, puedo decir aquí, a ver un momento. Vale, vamos a poner aquí, bueno, voy a crear los de cero, los dos, ¿vale? Para no, no lo hago aparte. Vale. Ahora he creado dos entidades nuevas. Fijaos que son personas, no son tenistas. Es decir, si hago el grafo completo. Vale, tengo dos Novak y dos Nadales. Estos pertenecen a tenistas. Lo veis ahí la etiqueta. Y esto es a personas. Y las relaciones rivales. Vale, entonces, con esto podremos construir algo. De hecho, tenemos un ejercicio muy chulo que hacemos. Normalmente que es el modelar la relación que hay en la escuela entre alumnos, profesores, asignaturas. Vale, y se crea un grafo, ¿no? Que representa todo. ¿Vale? Bueno, esta sería la manera de partir de cero y se podrían aquí plantear muchas consultas y quién es tenista y quién juega con qué. ¿Vale? Pero yo lo que quiero ahora, lo que voy a hacer es eliminar eliminar esto, ¿vale? Voy a decir aquí que elimine todo lo que tiene relación. ¿Vale? Y lo que no tiene relación también. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar uno de los tutoriales que ya nos trae Neo4j, que es el de las películas que os decía. ¿Vale? Esto está muy bien porque, fijaos, esto es un tutorial que vamos paso a paso. Vamos cargando todo para practicar y aprender. Está chulo, ¿vale? Esto es una query que lo que va a crear es, fijaos, voy a darle aquí. Todo esto que estábamos haciendo ya sale preparado, ¿no? Va a crear la película de Matrix, ¿sí? De Matrix, de tipo película, con su título, cuándo salió la película, todo, ¿vale? Va a crear actores, ¿sí? Y luego va a crear relaciones de quién ha actuado en qué película. Entonces, vamos a lanzar todo esto. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Voy a hacerlo grande, pero fijaos qué chulo, ¿vale? Tengo, por ejemplo, bueno, de hecho no he sacado todo el grafo. Vamos a sacarlo entero. Vamos a sacarlo entero. Vamos a decirle que saque todo. Vamos a decirle aquí que nos saque todos los nodos disponibles ahora mismo. Ahora sí, ¿vale? Bueno, fijaos esto, ¿vale? Voy a ir haciendo zoom. Bueno, tenemos dos etiquetas, personas y películas, ¿vale? O sea, es relativamente sencillo, no es muy complejo, ¿vale? Y vemos cómo siempre hay el mismo patrón de relaciones. Tenemos por un lado las películas, ¿sí? Que están al final relacionadas siempre con personas. No hay películas con películas, hasta donde yo sé, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que está diciendo básicamente es quién actúa en las películas y quién las dirige, ¿vale? Hay dos tipos de relaciones. Por ejemplo, Tom Cruise, que le tengo aquí, nos sale que actuó en Top Gun. También actuó en esta película que es Unos Pocos Hombres Buenos, ¿vale? Bueno, y esta película tiene un director, bueno, fijaos, un escritor que es Jim Cash y un director que a ver si le vemos, míralo, Tony Scott, ¿vale? Entonces, esto es una representación y lo que nos permite, una vez que está creado este grafo, es lanzar queries sobre este mondillo, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir, dime las relaciones de Tom Cruise, ¿vale? De tipo persona, dime Tom Cruise y dame todas las relaciones que tiene. Vamos a ver qué sale. Esto es lo que tiene Tom Cruise en este grafo. ¿Vale? Hemos hecho como un subset de la información del otro que había, ¿vale? Podemos decirle, por ejemplo, cuántas personas han actuado en esa película que veíamos antes, ¿vale? Dijos que la consulta es un poco diferente, ¿vale? Hacemos referencia a película, no a un actor, ¿vale? Y vamos a traernos, es justo al revés, ¿sí? En vez de las películas con una persona, las personas asociadas a una película, ¿vale? Entonces, podríamos ir haciendo consultas más complejas, ¿no? Por ejemplo, voy a pegar esta aquí, que esta lo que nos va a hacer es, consultemos las películas anteriores a 2002, que es una de las propiedades que tienen las películas, ¿veis? Aquí, Released, ¿vale? Esta, por ejemplo, es del 1992. Y le digo, películas en las que ha actuado Keanu Reeves, ¿vale? Anteriores al 2002. Vamos a ver qué nos sale. Bueno, en este caso no lo vamos a representar con un grafo, sino en una tabla. Y nos sale automáticamente todo esto de aquí, ¿vale? Bueno, esto es un poco, me queda un ejemplo más que está muy chulo y me encantaría enseñaros, pero es que si no, no nos va a dar tiempo. Hay un dataset muy chulo que es de Juego de Tronos, ¿vale? Que no sé si os gusta, pero como eso es el caos absoluto de personajes, familias, batallas, historias, el grafo es increíble. De hecho, solo te permite aquí visualizar, me parece que son 300 entidades de lo grande que es, ¿vale? Igual, puedes hacer cálculos. Os dejo por aquí si alguno lo quiere probar, ¿vale? Está aquí para que sabéis cómo cargar el sandbox, ¿vale? Si cargáis esto aquí arriba, sale el tutorial de Juego de Tronos, ¿vale? Que ya os digo, hay muchos ejercicios interesantes para ver qué personaje es más relevante, quién es el heredero, ¿vale? Cargáis estos pasos, ¿sí? Y bueno, es una auténtica barbaridad las relaciones que hay, mola mucho, ¿vale? Bueno, sí, Guillermo. Una pregunta, entonces, Álvaro. Vamos a, si imaginamos una empresa de servicios, por ejemplo, ¿vale? Vamos a un ejemplo de una peluquería, por ejemplo. Existe una serie de servicios y una serie de clientes. Y tú directamente, si tú quieres conocer qué tipo de servicios han consumido, imagínate que lleva cinco años de funcionamiento, y tú quieres saber, o sea, con esto tú puedes saber qué servicios ha consumido cada persona durante estos cinco años, por así decirlo. Ir uno por uno, te pongo un ejemplo de peluquería porque es algo donde la gente va constantemente, todos los meses, vamos a suponerlo, ¿no? Entonces, tú puedes visualizar cuál es el consumo de cada servicio o al revés, o según cada servicio, quién lo consume, por así decirlo, ¿no? Si eso lo trasladas al área empresarial. A ver, lo que... O es más complejo. No, 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 o sea, es correcto. Tú podrías perfectamente modelar el caso que acabas de presentar en una base de datos de grafos, 100%. Ahora bien, lo que no sé si tienes, o sea... Me he imaginado ahora un poco el esquema y he dicho, no sé si tiene tantas relaciones como para hacerlo en esta base de datos. Porque como hemos dicho antes, ¿cuál era la base de datos que cumple con casi todos los casos de uso? La relacional. Entonces, ese modelo que estabas contando, yo ya me he imaginado que tienes clientes, servicios, fechas... No tienes tantas entidades. Tienes, digamos, mucha transacción entre, ¿no? O mucha iteración entre, claro, una persona en dos años, yo qué sé, 50 servicios o 20 servicios. Sí, pero no tienes tanta tipología de... Vamos, que no lo veo yo... O sea, que yo si tuviese que desarrollar una herramienta para modelar el tema de una peluquería, quizás lo haría en un sistema de base de datos relacional. De hecho, estaba aquí buscando... Fíjate, he buscado aquí justo... Estabas diciendo... Hay muchos ejemplos, ¿no? De negocios y cómo hayan modelado el sistema relacional, ¿vale? Entonces, fíjate, he buscado por un salón de belleza y te dice cómo tienes que ir creando las tablas en el sistema relacional y con qué campos para dar... Para resolver todas las casuísticas aquí que hablábamos, ¿no? O sea, no me lo he mirado pero encima, pero ya han hecho esto con un sistema relacional, ¿vale? Por ejemplo, está aquí la tabla... A ver... Es que me gustaría que lo viésemos en una imagen... Es que lo podríamos mirar, a ver... Mira, códigos postales, clientes, citas, servicios del salón, empleados... Y esto no sé qué es... Vale, te dice cómo están vinculados y este es el esquema de la peluquería. Esto es lo que te digo, esto es un modelo relacional. Y daría servicio... Yo, claro, lo he visto y digo, yo creo que funcionaría bien. Pero lo dicho, las bases de datos, o sea, me refiero, la representación de grafos al final es un tema de cómo nosotros entendemos la realidad. Yo hace poco hablaba con un compañero que se dedica a hacer proyectos de ingeniería civil y para modelar todo lo que ocurre en la ciudad, semáforos, tráfico, tal, tal, tal... Él, por ejemplo, era experto en bases de datos de grafos, en grafos, y modelaba todo en grafos. Yo, cuando me contaba los problemas, yo que no soy experto en grafos, yo decía, jo, yo lo haría con esta otra tecnología. Entonces, es una manera de representarlo. Y para algunos casos te viene bien, pero sobre todo, entre nosotros al final, con lo que te sientas cómodo para trabajar rápido y bien, ¿vale? Claro. Entonces, no sé si te he contado aquí un rollo que no sé si he respondido a... No, 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 sí, 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 sí. Al final era justo eso, porque aquí al final te está diciendo el empleado, ¿no? Las citas que ha tenido, los servicios que ha hecho... Eso es. No, no, totalmente, totalmente. Yo me imagino... Es una manera mucho más sencilla de visualizar algo sin tener que ir uno por uno. Exacto. También es verdad que la mayoría de analistas estamos un poco ya sesgados y metidos en el mundo relacional este y no hemos trabajado todos en bases de datos de grafos y entonces, pues al final, tiras por las herramientas que dominas, ¿no? O por las tecnologías que conoces, ¿vale? Pero sí, yo, por ejemplo, me estoy imaginando aquí típica cadena de peluquerías, Marco Aldani o algo así, pues a lo mejor tienen que montar un software y dicen, esta es la manera de tener representadas a todas las peluquerías del país, por ejemplo, ¿vale? Totalmente. Todos sus empleados, sus clientes y preparar algo, por lo que hablábamos antes, preparar algo en función de las... pues de lo que visualices en el grafo, totalmente. Exacto, exacto. Vale, así que, bueno, yo ya os contaba, como tenía que explicaros un poco, no SQL, una de las más chulas, porque es muy visual y tal, es Neo4jote, ya sabéis, para representar lo que os decía. Temas de fraude se utiliza mucho, temas de interacción entre redes sociales, que ahí sí que hay mucha interacción de tipos y quieres visualizar los mapas, ahí te viene bien, ¿vale? Pero lo he dicho siempre, bueno, hay que sentirse cómodo, leer un poco cuál es la recomendada, pero también sentirse cómodo con ella, ¿vale? Vale, ¿hay dudas? ¿Se ha entendido con el ejemplo y tal? ¿Estamos todos, sí? Vale, pues venga, vamos a ir al siguiente bloque, que es el de procesamiento distribuido, ¿vale? Bueno, computación, procesamiento, me da igual, lo metemos todo en el mismo saco, al final de lo que va es, resolvamos problemas, ¿sí? Calculemos, utilicemos el cerebro al final de la máquina, la capacidad que tiene de calcular, ¿vale? De manera distribuida. ¿Qué quiere decir distribuida? Que colaboran N máquinas. Máquinas. Entonces, me voy a ir aquí para explicar simplemente un poco la evolución, ¿no? Hablábamos de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, fijaos, aquí ocurre algo muy importante. Yo os he anunciado antes una cosa que decía, esto es un framework, ¿vale? Ahora vamos a hablar de ello, pero se llama Hadoop. Y Hadoop lo que permitía era al final almacenar y procesar de manera distribuida y dar solución a un montón de problemas, ¿no? Tanto herramientas de machine learning como herramientas de almacenamiento. Tú decías, vale, lo monto todo sobre Hadoop, ¿vale? Ahora entraremos en detalle. Pero fijaos que poquito después, que esto al final es el punto de inflexión, esto es el big data auténtico para mí, ¿no? Cuando surge, cuando ya está disponible esta herramienta y todo el mundo empieza a trabajar sobre Hadoop, 4 años después sale una herramienta ya que se llama Spark. Spark, que a alguno le sonará. Spark al final es lo mismo. Es un framework también que permite trabajar de manera distribuida con algún matiz, no permite el almacenamiento, pero permite apoyarse en otras que hacen almacenamiento, ¿vale? Y al final, spoiler, lo que pasa básicamente es que Hadoop se ha ido quedando atrás, se ha ido quedando más obsoleto. Y ahora mismo la herramienta de software libre con mayor número de participantes, de contribuidores, es Spark. ¿Vale? O sea, Spark es algo muy utilizado. Y muy utilizado en todos los sistemas, aunque sean privados, por debajo están utilizando Spark, ¿vale? Pongo el ejemplo de Databricks. Puedes correr instancias de esto Azure o Amazon Web Services o lo que sea con Spark, ¿vale? O sea, te vale para mil cosas, ¿sí? Entonces, es importante explicar Hadoop para qué servía y dónde estaba porque es el punto, ¿no? Es un poco para entender dónde surge todo esto de la computación distribuida. Y ya os digo, para mí la clave del Big Data, ¿no? Lo primero, es un framework. ¿Qué quiere decir que es un framework? Un framework quiere decir que no tiene una finalidad específica, ¿vale? Sino que podemos construir diferentes herramientas sobre Hadoop, ¿vale? Ahora lo entenderemos mejor. Permite escribir y ejecutar aplicaciones en sistemas distribuidos, ¿vale? Está diseñado para escalar de servidores individuales de una máquina a N, lo que hablábamos del escalado horizontal, ¿vale? Entonces, bueno, la historia de esto es que Google publica dos tipos de, dos tecnologías, Google File System, que era una herramienta de almacenamiento distribuido, y MapReduce, que servía para hacer computación en paralelo, ¿vale? Para incorporarse las máquinas resolviendo problemas. Y un señor que se llamaba DocCutting las unificó, ¿vale? Para hacer un proyecto de procesamiento de páginas webs y tal, un metabuscador, y salió Hadoop, ¿vale? Se llama así porque su hijo entonces pequeño tenía un peluche que se llamaba Hadoop y allá va, ¿vale? Y le puso el mismo, ¿vale? Entonces, vale, ¿por qué es un framework? Os decía, puede afrontar distintos problemas. ¿Por qué? Porque al final proporciona diferentes módulos en función de lo que necesitemos, ¿vale? Muy sencillo de entender. Lo cuento sobre el gráfico, ¿vale? Esto es Hadoop. Tiene al final cinco, bueno, tiene cuatro componentes fijos, pero voy a explicar estos tres, ¿vale? HDFS, Hadoop Distributed File System, ¿vale? ¿Qué es esto? Almacenamiento distribuido. Los datos llegan, los distribuye en muchas máquinas y los almacena como en ficheros, ¿vale? Bueno, como en ficheros no, son ficheros. Tiene otra pieza que se llama el YARN, que es un gestor de recursos, y tiene otra que se llama MapReduce, que lo que hace es procesamiento en paralelo, ¿vale? Entonces, diréis, ¿pero qué me está contando este tío ahora? La clave es que tengo almacenamiento, gestor de recursos, y tengo un método para calcular, o sea, para procesar en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo trocear las tareas, dividirlas, que cada máquina calcule una parte de ese proceso y luego juntarlo todo, ¿vale? Esto es como cuando íbamos al colegio o al instituto, había que hacer un trabajo, ¿sí? De decir, vale, somos cinco en el grupo y nos repartíamos un poco la memoria, ¿no? Y luego lo juntábamos todo y presentábamos un proyecto, ¿vale? Pues hace referencia a eso. Claro, si yo os digo, oye, vamos a leernos entre todos los que estamos en la llamada, una enciclopedia y cada uno hace un resumen de sus tomos y lo juntamos, fantástico, sale bien. Pero imaginad cómo se complica ya el problema cuando tenemos que entrenar un modelo predictivo o que hacer una tarea compleja, cuando hay que trocear, redivirla entre todos y volverla a juntar. Por eso esto fue revolucionario, ¿eh? Esto fue un cambio brutal, ¿vale? Entonces, Hadoop te proporcionaba estos tres módulos, ¿vale? Y a raíz de eso se construía alrededor o se generó lo que era el ecosistema de Hadoop. ¿Qué era esto? Pues, bueno, las herramientas que utilizaban estos módulos de Hadoop. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Si os fijáis, HDFS es lo que decíamos antes que estaba aquí abajo. Esto de aquí, lo verde, es esto de aquí. Y luego, lo que han hecho es que el JARN, el gestor de recursos, y MapReduce lo han unificado, está aquí. ¿Vale? Entonces, esto, estos dos que vemos aquí, es Hadoop, ¿sí? Perfecto. Tengo herramientas como Mahut, ¿vale? Todo esto es software libre de Machine Learning que utiliza los tres módulos. Por eso la ponen encima. Es como que utiliza este y utiliza este. Pero tengo otras herramientas como EdgeBase, que era una base de datos, es una base de datos columnar, como Cassandra, la que os decía antes, que solo utiliza el almacenamiento. No necesita utilizar esta parte de aquí. ¿Vale? Entonces, por eso decimos que es un framework. Hay herramientas que utilizan los tres componentes, otras solo dos, otras solo uno. ¿Vale? En función de si lo que quieren es solo almacenamiento, gestionar recursos o hacer computación en paralelo. ¿Vale? Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mirad, esta es otra manera de ver lo mismo. HDFS, el JARN y MapReduce. Herramientas que utilizan las tres. Por ejemplo, Hive, que es como una especie de, como un BigQuery, ¿vale? Como una base de datos para hacer almacenamiento, para hacer luego analíticas sobre los datos almacenados, ¿vale? Conectar cuadros de mando, modelos, lo que sea, con uno de estos, ¿vale? Entonces, tengo Hive que trabaja sobre MapReduce, JARN y tal. Coge los tres. Perfecto. ¿Pero qué es lo que fue pasando? Os decía antes, hay herramientas que, por ejemplo, para hacer tiempo real, tienen que utilizar otra tecnología. Y eso es lo que empezó a pasar. Hadoop solo funcionaba bien en Batch. ¿Qué quiere decir en Batch? Básicamente que no hace tiempo real. Tiene tiempos muy largos en los que accedes a los datos y vuelves a procesarlos. Dicho de otra manera, si te necesito un sistema como el de los likes de Facebook que vaya rápido, este no es. Porque no va rápido. Tiene que ir a disco, sacar el dato, ir a disco, sacar el dato y es un rollo. Es un rollo para ese caso. Para otros funcionaba muy bien. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de consolidado financiero que lanzo 10 veces al año. Perfecto. Que se quede ahí actualizándose dos horas y salga el resultado no molesta a nadie mientras salga bien. Entonces, tenemos herramientas que se empezaron a saltar esta capa de aquí de MapReduce porque no funcionaba en tiempo real. Y entonces salieron Storm, que os decía antes que da para hacer tiempo real. Sale a esta también, que es para procesar logs. Y entonces aparece aquí un motor, fijaos de casualidad, Spark. Por eso me gusta ver esto como un movimiento de independencia, ¿no? En el sentido de que había un framework único que funcionaba muy bien, pero en las limitaciones, en lo que no podía satisfacer a las herramientas, estas se tuvieron que buscar la vida. Podemos entenderlo así. Y entonces Spark es un ejemplo de una tecnología, para mí es como un primo o como un sobrino, mejor dicho, de Hadoop, que aprende de los errores de Hadoop y dice, no, yo voy a trabajar de otra manera. Puedo trabajar en memoria, puedo trabajar más rápido, ¿vale? Y lo que hace es que se salta esto. Entonces, este es el comienzo del fin, porque todas estas empiezan a crecer, son mucho más eficientes, ¿vale? Y entonces Spark crece tanto que se convierte en sí, en un propio framework de nuevo. Es decir, en una solución que nos sirve para afrontar muchos problemas diferentes, ¿vale? Entonces, este es el Spark que hoy utilizamos y que está súper demandado, ¿vale? Propósito general, ¿vale? Puedo utilizarlo para distintos propósitos y para distintos necesidades que tenga o casos, ¿vale? Tiempo real, machine learning, estructurado, grafos, puedo montar grafos con Spark, ¿vale? Y al final, él funciona, él tiene una base, ahora lo veremos, que es un motor de computación común. Este motor de computación sirve para cualquiera de esas especialidades, pero la manera que tiene de trabajar debajo en memoria es la misma, ¿vale? Es un poquito más nuevo, como veis que Spark lo veíamos antes que Hadoop, lo veíamos antes en el EGS, ¿vale? Temporal, ¿vale? Y fijaos cómo va quedando la foto, lo que os contaba antes. Ese movimiento de independencia, ¿no? De que hay herramientas que dicen, ¡puf! Yo no quiero utilizar MapReduce, necesito otra cosa, ¿vale? Pues empiezan a utilizar Spark, ¿no? O sea, o son independientes como Storm, ¿vale? Pero Spark se empieza a hacer grande. Por eso decimos que es un framework. Porque tiene distintos módulos para trabajar cosas, va creciendo. Fijaos que son dos frameworks, pero yo siempre digo una cosa, no están al mismo nivel. Spark no lleva almacenamiento de serie. Hadoop sí, llevaba HDFS. Spark no lleva un gestor de recursos. Y Hadoop sí, ¿vale? ¿A qué es equiparable? Esta parte, la de computación en paralelo, es la que es equiparable. Lo que pasa es que este encima, encima tiene más especialización, que ahora veremos, ¿vale? Pero Spark es lo que hace. Donde almacena, donde quieras. Se conecta a Casandra, se conecta a Neo4j, se conecta a HDFS. A él le da igual, ¿vale? ¿Se entiende esto bien? Si tenéis dudas, ¿sí? Vale. Sí. Vale, entonces es simplemente eso, ¿vale? Esto, ya os digo, si lo pillamos hasta aquí, genial, porque es un mundo, ¿vale? Pero simplemente que veamos que hay una evolución. Una herramienta que hace las cosas mejor y proporciona un framework también para hacer grafos, Machine Learning, Streaming, ¿vale? Estructurado, ¿sí? Y por qué, y esta es pregunta de superentrevista, ¿por qué Spark es mejor que Hadoop, no? Pues básicamente lo que es mejor realmente es este bloque de aquí, lo que veíamos de la comparativa con más reviews, ¿vale? Y el motivo principal es porque no necesita persistir cuando está haciendo operaciones, no necesita almacenar ese resultado intermedio hasta que llega al final, no necesita bajar a disco. ¿Vale? Bajar a disco es como que tienes que escribir, que tardas más. Pero si lo haces en memoria, esto es una memoria mucho más cerca, ¿vale? Yo siempre pongo un ejemplo que es, esto es como si tú tienes, vas a montar en bici todos los fines de semana, ¿no? Y la bicicleta la puedes tener en el trastero o la puedes tener en casa, la tienes en la terraza o donde quieras. Evidentemente es mucho más rápido cuando la bicicleta la tienes en casa, ¿no? A ver, estás y bajas con ella. Si la tienes en el trastero, tienes que ir al trastero y cogerla. Si tú montas en bici una vez por semana a lo mejor te merece la pena, pero en el momento que montas en bici todos los días a lo mejor te tienes que plantear tenerla en casa, ¿vale? Pues esto es exactamente igual, no es ni mejor ni peor. Lo que pasa es que para muchos procesos que tienen que iterar muchas veces, que tienen que coger la bicicleta muchos días seguidos, es un rollo tener que ir a disco, porque tarda mucho. Y esa es la penalización principal de HDFS, o sea, perdón, de MapReduce con HDFS, ¿vale? Entonces siempre preguntan esto en las entrevistas, ¿y por qué Spark es más tal y Hadoop? Bueno, primero hay que decirles, primero, no es Hadoop, es el módulo de MapReduce, este es el problema, amigo. HDFS y el JARN se utilizan todavía y van estupendamente bien. De hecho, Spark necesita un gestor de recursos y puedes poner el JARN u otro, ¿vale? O sea, estos dos componentes no son comparables con Spark. MapReduce, sí, ¿vale? Y lo principal es más rápido por esto, porque no necesita hacer esta bajada a disco en las etapas intermedias, ¿vale? O sea, que todo lo que estamos disfrutando a día de hoy viene gracias a la evolución de Spark, por así decirlo. Streaming, redes sociales, todo eso viene a raíz de eso. Todo lo que es tiempo real es incompatible con Hadoop, al cual no se puede hacer. Fue lo que le fue matando un poco. Y luego, claro, ¿qué pasa? Ya no solo que, o sea, para esto es categórico, no puedes trabajar en tiempo real, pero claro, es que encima para otros procesos es rápido. O sea, aunque puedas hacer cosas en Hadoop, o sea, con MapReduce te das cuenta de que los resultados, ahora voy a poner una comparativa, mira, justo. Para hacer cálculos, hay distintos test que podéis comprobar aquí, ¿vale? Que va mucho más rápido. Estos son distintas versiones de Spark, ¿vale? Datos en memoria, ¿vale? Y compara con MapReduce, a ver, igual, con distintas capacidades, ¿vale? Pero fíjate, las líneas que tienes, este es el tiempo de ejecución en hacer un recuento de palabras, ese es el test que hicieron. Entonces tienes que Spark, que es la naranja, la roja y la marrón, fíjate los tiempos de ejecución. Llega un punto que se va a la mitad de lo que tarda el otro. Que están aquí arriba, todos los de MapReduce, ¿vale? Y en función, y me parece hasta generoso este, o sea, lo hace en función del tamaño de los datos. Fíjate, con pocos datos es lo que decíamos, con pocos datos es que no merece la pena utilizar estas tecnologías. Pero ya con muchos datos, fíjate la diferencia que ves. Con 600 gigas para hacer un recuento de palabras, el proceso aquí está tardando, bueno, un poco menos de la mitad, pero ya hay un salto grande. Y esto es algo que puedes hacer en las dos. Pero ya te digo, si es tiempo real, es que te olvidas, ni siquiera puedes hacerlo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que ha potenciado mucho que Spark se haya quedado como líder absoluto de computación en paralelo y distribuida. Y aparte, tenemos que vincular esto a otra cosa, y es la de que se ha abaratado lo que decíamos antes, la capacidad de computación. Es decir, tú antes todavía puedes decir, vale, voy más lento, pero voy con Hadoop, voy con MapReduce, que al final llego al resultado y resulta más barato, porque el disco es más barato que la memoria. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que también se ha ido abaratando esa distancia. Y aunque sigue siendo más barato el disco, la memoria también se ha abaratado mucho. Entonces, ya dicen, mira, prefiero ir con un Ferrari que con una bicicleta. ¿Sabes? Y, bueno, y Spark, ya te digo, es el líder indiscutible en esto. Y también está muy bien, ahora vamos a ver esto. Exacto, los módulos que tiene. Esto es una representación de nuevo de, vale, a nivel almacenamiento Spark lleva algo, no lleva nada. Es lo que hemos dicho, Hadoop, sí, HDFS. Entonces, Spark lo puedo conectar con HDFS, con Cassandra, con S3, con H8, me da igual. El almacenamiento ya está hecho. Él se conecta al que tú digas. Punto 2, gestor de recursos. Gestor de recursos no lo explica mucho, ¿vale? Pero básicamente es, tú necesitas un sistema que te diga qué máquina está disponible para trabajar y cuál no. ¿Vale? O sea, gestiona los recursos disponibles de un clúster. ¿Vale? Entonces, Spark necesita un gestor de recursos. Spark sabe resolver los problemas de manera muy eficiente, sin hacer nada en disco, pero necesita un gestor de recursos que le diga, Spark, por aquí, trabaja en esta máquina. Entonces, tú puedes conectarlo al YARN, que sí que es de Hadoop, hemos dicho, o a otro. Hay otro que es Mesos o Standalone, que es en una máquina. ¿Vale? Pero a partir de aquí empieza el framework. Y es Spark Core, que es el componente principal de cómo funciona todo. ¿Vale? Que esto también daría para una clase de explicar cómo funciona por debajo Spark. ¿Vale? Es interesante. Pero fijaos ya arriba. Tiene cuatro módulos. Hay alguno más por ahí, ¿eh? Pero los principales son SQL y DataFrames. Esto es para trabajar datos estructurados. No es solo para trabajar SQL. Se refiere más a trabajar con DataFrames, tablas, ¿vale? Hacer analítica estructurada. ¿Vale? Tiene su propia librería de Machine Learning, ¿vale? ¿Esto por qué? ¿Por qué tiene Spark su librería si al final yo puedo acceder? O sea, si yo de normal tengo una serie de librerías que no son de Spark y funcionan, ¿por qué tengo que coger? Bueno, pues esto es súper interesante. Y es que las librerías convencionales de Machine Learning, para hacer una red neuronal, un modelo de tal, no están optimizadas para trabajar en entornos distribuidos. Entonces, te puede pasar en tu código, que estás haciendo un modelo, llevas a un punto en el que lanzas una técnica y tú tienes cuatro nodos habilitados en tu clúster y resulta que la técnica no consigue paralelizar. No sabe cómo funcionar en cuatro y entonces, de los cuatro, solo uno está trabajando. Entonces, Spark te viene y te dice, no te preocupes. ¿Quieres crear neuronales que funcionen bien en todos los clústeres? Toma. Y te da unas que están diseñadas para hacer este proceso totalmente en paralelo. Entonces, ya, claro, vuelas. ¿Vale? Por eso se llama ML Elite, Machine Learning Library. ¿Vale? Graphics, que es al fin una tecnología súper parecida a lo que hemos visto en Neo4j, no tanto desde el punto de vista de bases de datos de almacenamiento, sino de cómo conectándome a una base de datos, modelo arriba un grafo y empiezo a hacer los mismos juegos que estábamos haciendo de navegación. ¿Vale? Y por último, que esto es lo que decíamos que era impensable con Hadoop, este sí que puede trabajar en streaming. Bueno, como puede hacer todo en memoria, no tiene que hacer nada en disco, utilizando las mismas normas básicas, el core de Spark, puede trabajar cualquier cosa en streaming que es en tiempo real, vaya. ¿Vale? Entonces, esto al final es un poco el resumen de la historia, ¿no? Como hemos saltado de Hadoop a Spark y por qué. Siendo dos cosas que tienen sus matices. ¿Vale? Y hay una pregunta. Álvaro, ¿crees que alguno de estos evolucionará como evolucionó Spark? Joder, buena pregunta. Porque yo cada vez que lo veo, pienso también, ¿no? Digo, a ver, ¿qué puede pasar? Que, a ver, Spark, lo primero, no es el único, ¿no? Lo que decía aquí, tengo herramientas que para hacer tiempo real absoluto, esta de Storm es mucho mejor que esta de aquí, ¿vale? O sea, se utiliza, por ejemplo, justo en la infraestructura de Google, creo que es, muchos procesos de tiempo real lo hacen con Storm. Sí que puede pasar que aparezca otra aquí que procese más, que procese, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy pensando en la inteligencia artificial generativa. Pues, mira, sale una tecnología hace poco que tiene, creo que empezó en 2019, o sea, es que es hace 5 años, que, por ejemplo, son las bases de datos vectoriales. Las bases de datos vectoriales no las hemos utilizado nunca hasta ahora. Básicamente están almacenando toda la información. O sea, lo que hace un modelo como echa GPT es traduce al final lo que tú le has puesto a vectores y los busca en una base de datos que son todo vectores. Es decir, cambia a otro mundo y por una serie de técnicas, que está todo súper matemático, o sea, detecta las regiones más similares y por eso ves la similaridad entre términos. Pero él bucea entre vectores. Es un mundo de vectores para él. Entonces, las bases de datos vectoriales que no utilizábamos ahora vienen genial porque lo que van a hacer es precisamente que todo lo que va encima, que trabaja con vectores, baje abajo buscando vectores y no hay una conversión entre medias. Entonces, es un ejemplo de, no es exactamente lo de Spark, pero es un ejemplo de que ha salido otra cosa que es disruptiva. ¿Las bases de datos vectoriales van a sustituir a las relacionales, las de grafos y tal? Me cuesta creerlo. Me cuesta creer que de repente vayamos a funcionar todo con grafos. Yo creo que no tiene mucho sentido, pero ver el futuro siempre es complicado. Total, total, total. Así que yo creo que Spark, solo por el uso que tiene ahora, o sea, sigue creciendo en contribución y tal, tendría que llegar algo muy gordo. Hadoop al final, si nos vamos a este gráfico, fíjate, que fue la bomba porque no había nada parecido, pero es que enseguida empezó a caer porque ya se hizo público Spark aquí. Es verdad que, bueno, aquí no lo conocía nadie, era un proyecto más universitario y tal, esto lo hizo la Universidad de Berkeley, pero fíjate, y aquí, vamos, ya es muy raro encontrar gente que esté trabajando con MapReduce. Cuando digo Hadoop me refiero a la parte esta de MapReduce. Ya nadie la quiere, la realidad. Entonces, bueno, veremos, veremos a ver qué va. Mira, Databricks, se sale aquí, Databricks y tal, todo esto son herramientas que funcionan con Spark por debajo. Lo han hecho más eficiente, han hecho un montón de cosas y tal que las pagas. De hecho, fíjate, cuando implantas Databricks, ni siquiera le pasa como Spark. Necesitas un proveedor cloud, es decir, montas Databricks, pero necesitas debajo un Azure, un Amazon Web Services, algo que te proporcione la infraestructura de almacenamiento. O sea, ni siquiera es independiente, Hadoop era algo más, ¿vale? Pero sí, Spark lo está haciendo muy bien. Luego tiene, por ejemplo, una, se ha adaptado muy bien a, por ejemplo, la gente que trabaja con Python, hay una extensión de Spark para trabajar con Python que se llama PySpark. Es igual que Python, cambian algunas cosas, pero te permite trabajar en Python, o sea, como que encima te reciclan mucho a los usuarios, no llega con un lenguaje que no conoce nadie, no, no. ¿Qué queréis trabajar? Puedes trabajar en Scala, puedes trabajar en Python, puedes trabajar en R sobre Spark. Entonces, va cogiendo toda la comunidad, o sea, creo que la adopción que tiene es brutal. Vale, pues me queda el último bloque, que es analítica. ¿Dudas de Hadoop y Spark? Muchísimas. Pero, no, estaba súper bien entendido. Normal, es complicado, ¿eh? Yo cada vez que hago esto y lo pongo digo, madre mía, para meter esto y explicarlo en 40 minutos es un reto, porque hay mucha chicha. Pero bueno, espero que sirva al menos un poco para quedarse con nociones principales y a partir de aquí, para mí la clave hoy es decir, joder, esta parte es mucho más interesante, me gustaría más la analítica, me gustaría más la bases de datos. Si os fijáis, estoy recorriendo esa arquitectura de referencia. Por eso el siguiente bloque es la parte amarilla. Exploración y esta suele ser la que más nos gusta a todos, pero, oye, que la anterior es bastante importante, ¿vale? Vale, pues si no hay dudas, si no me cortáis, en cualquier momento contémos la de analítica, ¿vale? Bueno, esta la vais a entender súper bien porque es muy sencilla, ¿no? Mirad, lo primero que tenemos aquí, esto se llama la curva de madurez analítica, ¿vale? Este proveedor que se llama Gartner, me voy a ir al cuadro pequeño y ahora vamos al grande. Lo que dice al final es que hay cuatro niveles de madurez analítica, ¿vale? Es una manera, a mí me ayuda mucho cuando yo a un cliente a decir, vale, ¿dónde está esta gente? ¿Está en el Pleistoceno o está ya un poquito actualizada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Dos ejes. El primero es la dificultad de implantación, más a la derecha, más difícil es construir las soluciones y la otra es el valor aportado, más arriba, más valor. Y es totalmente proporcional, ¿vale? Es decir, es directamente proporcional, perdón. Aquí, el primer nivel es la analítica descriptiva. Si os fijáis, lo que estamos respondiendo es a estas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que, qué ha ocurrido? La analítica descriptiva sería el decir, la cuenta de pérdidas y ganancias o el balance o haberte presentado un informe de, oye, mira en junio tu página web, cuántas visitas tuvo y tal. Es descriptivo, es qué ocurrió. Ha ocurrido en el pasado y ya está. ¿Sí? Coger los datos y dices lo que ha ocurrido. Pero no estás aportando mucho más valor. Es tirar una foto de lo que ha ocurrido y decir, aquí tienes, súper útil, pero esto es lo que hay, ¿vale? Por ejemplo, quiero mandar, quiero al final bonificar a mis empleados en variable en función de sus resultados, necesito al final una analítica descriptiva que me diga cuánto ha vendido Guillermo, cuántas veces ha llegado tarde Celia, ¿vale? Necesito al final tener toda esa información descriptiva, es útil, ¿vale? Pero hay un siguiente nivel que me proporciona más valor y es el diagnóstico. Esto ya no va a decir si Guillermo ha vendido mucho o no. Guillerme, perdón, ha vendido mucho o no. Sino que lo que quiero es decir el por qué ha vendido mucho. Entonces, aquí en el diagnóstico lo que intento es ver qué variables correlacionan. Y a lo mejor me doy cuenta que Guillerme se queda todos los días 3 horas más trabajando. Y por eso genera más rédito, ¿no? Más beneficio. O que Guillerme ha encontrado una franja horaria en la que se vende mucho mejor que otro. Hay un diagnóstico por el que él vende más, ¿vale? ¿Veis cómo este nivel es más valioso que el anterior? Porque me desvela una pista de cómo puedo encontrar mis objetivos, ¿vale? Siguiente nivel, predictivo. Fijaos la pregunta. ¿Qué pasará? Hemos pasado del qué pasó, qué ha ocurrido en un periodo, por qué ha ocurrido y ahora qué ocurrirá. Tiene mucho más valor ver el futuro. Justo hablábamos de esto. Ver el futuro es lo más valioso, ¿vale? Por ejemplo, un modelo de propensión. Cojo los datos históricos y lo utilizo para decir quién es el que tiene mayor propensión de comprar mi producto. O quién es el cliente que va a abandonar mi servicio. Esto lo hace mucho la Stelco. ¿Quién es el que al final se va a dar de baja de este servicio? ¿Para qué? Tengo un call center limitado o un presupuesto limitado para hacer activación. Pues en vez de regalarle a todos los clientes cosas, se las regalo a aquellos que van a abandonar la compañía. ¿Vale? Y el último nivel es prescriptivo. ¿Qué es prescriptivo? Fijaos lo que dice. ¿Cómo puedo hacer que ocurra? Esto ya es la caña, ¿no? No es lo que ocurrirá. Ocurrirá que vas a quebrar. Joder, qué faena. No, no. Esto es, ¿qué tengo que hacer para no quebrar la compañía? Claro, esto ya es la caña, ¿no? Esto se llama mucho los sistemas de optimización que pongo aquí, ¿vale? Bueno, me voy al otro. Si os fijáis en cada nivel, tengo un montón de artefactos que están incluso a caballo entre dos, ¿vale? Es una manera de organizar esto. Optimización. Son esos problemas prescriptivos en los que dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo asignar mis recursos? Imagínate en un casino, llegar y decir, ¿qué jugada es la perfecta para que gane el bote? Eso sería prescriptivo y por eso es súper difícil. Guillermo. ¿Puedes repetir la última? Analítica prescriptiva. O sea, ¿cómo la tienes? ¿Qué es lo que tengo que hacer para alcanzar este resultado en el futuro? Vale. O sea, ya no es quién comprará o quién no comprará. Sino, ¿cómo puedo hacer que esta persona compre? A ver, esto ya es más difícil porque es llevarlo a tu resultado en el futuro, ¿vale? Vale, entonces aquí pongo un poco distintos artefactos o soluciones que están ahí, ¿vale? Mapeando con esto. Pero a mí me ayuda porque llego a la empresa y digo, a ver, ¿qué está? Y te dicen, no, queremos hacer un sistema prescriptivo. Y te das cuenta que están todavía reportando cosas en PDF aquí. Y entonces dice, bueno, yo creo que es mejor empezar por un cuadro de mando. ¿Vale? Esto pasa un montón, ¿vale? Y aparte es la clave. Acompañar a la organización para que todo el mundo se entere. Porque normalmente si intentas entrar con una solución aquí arriba, es caótico. Porque no tiene ni siquiera los fundamentos aquí, ¿no? De tener todo preparado, limpio, estructurado para hacer nada. ¿Vale? Vale. A raíz de esto, en la analítica tenemos muchos roles. Bueno, en la analítica y fuera, en toda la cadena de valor, ¿vale? Hemos hablado antes de los que trabajan con bases de datos, los arquitectos, los tal. Entonces, esto es importante, me gusta ponerlo y esto es ilustrativo, ¿eh? Es una cadena y de hecho, ya os digo, es un ejemplo. Esto me ayuda a decir, joe, yo, en la cadena de valor del dato que me han enseñado en esa arquitectura, creo que estoy claramente en la parte de entregar este tipo de soluciones. Pues, pues, tú estás más en la parte de, ¿no? Hacer la parte de predecir los modelos, validarlos, ¿sí? Pero luego puede llegar gente de tecnología que se encargue de meter esto en aplicaciones, de hacerla operativa, de medirla, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que los roles tienen un punto de partida, tienen un alcance. Esto es lo que puedes hacer tú en la cadena. Y en base a eso vamos a saber en qué especializarnos, la certificación, qué tipos de trabajo, qué preguntas tenemos que hacer. Porque como comentábamos antes aquí, no me acuerdo el nombre del compañero. La comentaba que, joe, que llegas y ves una oferta de trabajo y te coge y dice, no, yo quiero que hagas de aquí a aquí. Bueno, esto no es realista. Esto no es realista. O sea, en un entorno que es pequeñito, sí, pero ya en una gran empresa y tal, no es realista que nadie cubra el entorno. ¿Vale? El business analysis que veis aquí lo cubre en el sentido de que quizás, y esto es ilustrativo, se tiene que enterar de cómo funciona todo esto, ¿no? Pero más a nivel como un project manager que te acompaña a todo el proyecto, no a nivel que ha bajado en cada una de estas fases. ¿Vale? Entonces, siempre recomiendo, ahora que tenéis más nociones, profundizar en decir, oye, ¿quién es el rol que hace esto? ¿Cuál es el alcance? Porque una vez que lo tengáis entendido vosotros, os va a permitir también hacer mejores preguntas en las entrevistas, que ese es otro problema. Y en una entrevista decir, sí, sí, yo quiero un data scientist que esté montando Spark. Entonces, a lo mejor te quedas así y dices, pero espera, espera, a ver, ahora que me he enterado yo, ¿esta parte cómo que Spark? No, porque tenéis que montar el clúster, no sé qué. Pues no sé si un data scientist hace eso. No, yo creo que no, que hace más la parte de los modelos predictivos. ¿Vale? Vale. En la parte analítica, este es otro término que hemos hablado antes, business intelligence, seguro que os suena a todos, ¿vale? Inteligencia de negocio. Al final lo que está haciendo referencia es al análisis descriptivo y diagnóstico. Es decir, a estas dos. ¿Vale? Según mercado, business intelligence juega en esta liga. Todo lo que es predictivo y prescriptivo, hay una categoría que se llama analítica avanzada, ¿vale? O business analytics que también incluye eso, ¿vale? Pero business intelligence, lo dicho, es utilizar los datos históricos para, ¿sí? Decir lo que ha ocurrido y un diagnóstico y decir por qué ha ocurrido. Pero a partir de ahí para adelante ya es otra disciplina, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Entonces, esto es una pirámide que nos dice, os decía antes, ¿no? En las organizaciones cómo nacen los datos. Pues nacen desde las transacciones, ¿no? Mercadona. Para que aquí arriba se tomen decisiones estratégicas, ¿sí? Esos informes de cuánto hemos vendido, vamos a Portugal, ta, 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 ¿sí? Los datos vienen de abajo. De las transacciones de un montón de cajas, de la interacción en redes sociales. Entonces, tenemos un primer nivel en la pirámide que son los datos que vienen de muchos sitios. Y a esto le llamamos sistemas transaccionales. Son muchas transacciones sueltas. ¿Cuál es el proceso del business intelligence? También el construir este último nivel. Es decir, pasar de datos a información, a conocimiento. Es decir, dar contexto, consolidar esta información, agregarla, porque el tío que está arriba, ¿vale? No se va a estar leyendo cada dato transaccional de una caja en un sitio tal de... No. Necesita al final consolidado. Entonces, este es el proceso. Agregar los datos, limpiarlos, ¿vale? Para tomar mejor las decisiones, ¿vale? Sistemas de soporte a la decisión, ¿vale? Entre medias tenemos otros sistemas, por ejemplo, los CRM, que leen de, pues eso, los emails, citaciones y tal. Bueno, consolidan más la información, pero solo te dan un ámbito concreto. Por ejemplo, el CRM, la relación con cliente, ¿vale? O, por ejemplo, los RPs, que también estarían por aquí. Bueno, los hemos puesto aquí abajo, pero esto es discutible, ¿vale? Te dan información de la cadena de, por ejemplo, recursos humanos, finanzas, o sea, los recursos disponibles en tu organización, ¿vale? Vale. ¿Qué artefactos tenemos en Business Intelligence? Y esto es importante porque mucha gente, creo que la manera de entrar muchas veces mejor en este campo es a través de la analítica, ¿no? Es decir, bueno, yo sé interpretar bien los cuadros de mando, sé trabajar con Power BI, es una herramienta de autoservicio. Entonces, esto está claro. Business Intelligence se genera en muchos cuadros de mando, ¿vale? Pero también se hacen informes, ¿vale? Que esto es lo que os decía, que llevamos desde los 90 trabajando informes que llegan todas las semanas con resultados y, bueno, la diferencia. Este es dinámico, yo puedo filtrar, interactuar, ¿vale? Tengo un poquito más de, puedo explorar un poco más el cuadro de mando. Esto es estático normalmente. Un informe que te dice los resultados y punto, ¿vale? Vale. Vale. Os vuelvo a poner aquí a Gartner. Parece que ha publicitado la Masterclass Gartner. Aquí lo que tenemos es un cuadrante, ¿vale? Se llama el cuadrante mágico. Esto lo hacen, os animo a que lo veáis, para diferentes cosas, ¿no? O sea, en plan, para, por ejemplo, las mejores bases de datos, los mejores sistemas de experiencia de cliente, los mejores... Entonces, he cogido un pantallazo de 2023, de enero de 2023, de la evaluación que han hecho de plataformas de analítica e inteligencia de negocio. Esto al final lo que nos ayuda es a decir, ¿qué es mejor, Microsoft o Tableau? O, ¿vale? Entonces, ellos hacen un estudio en base a encuestas, sobre todo, a distintas empresas, a estos usuarios, y te dicen básicamente cuál está aquí más arriba, ¿no? El cuadrante de líderes, ¿vale? Lo que evalúan es la visión, si es cómo se integra esto con el resto de elementos de la organización. Claro, Microsoft va muy bien porque tenemos el Office, toda esa integración le favorece siempre mucho, ¿vale? Y luego la habilidad de ejecución, es decir, cómo de fácil o difícil es poner en marcha estas soluciones, ¿vale? Insisto, este es el cuadrante de cuadros, perdón, de cuadros de mando, de herramientas, de bienes de inteligencia y tal, que la gran mayoría son para hacer cuadros de mando, ¿vale? No sé si os sonará. Microsoft hace referencia a Power BI, Tableau, que lo compró Salesforce hace unos años, ¿vale? Google, Google hace referencia a Looker. Tenemos Amazon Web Services que tiene una herramienta que se llama QuickSight. Claro, la visión es mucho más acotada porque no la utilizan tanto. Click también es un líder, hay mucho con Click, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos un poco cómo está y hacemos recomendaciones y vemos también cuál nos interesa más aprender. Hoy por hoy Power BI es verdad que es un líder muy grande porque es asequible en precio, está bien integrado, bueno, se utiliza fácil, ¿vale? Vale, entonces, soltando esa parte, dejando atrás la parte de Business Intelligence, vamos llegando un poco al final, pues quería contar precisamente los dos niveles que nos faltaban, ¿no? Es decir, el predictivo y el prescriptivo, ¿no? Aquí es donde entra ya la inteligencia artificial, ¿vale? Vale, vamos a hacer primero un ejercicio de decir qué es la analítica avanzada que decía, ¿no? Bueno, esto hace referencia a conjuntos nuevas funcionalidades que están dedicadas a predecir eventos o están involucradas en la predicción de cosas en base de datos históricos, ¿vale? Entonces, podemos meter aquí directamente la analítica predictiva y la prescriptiva, ¿vale? En concreto, ¿cómo conseguimos predecir? Hay un campo de la inteligencia artificial, ¿vale? Que es el machine learning, el aprendizaje automático, que es lo que hacemos, ¿no? Utilizamos datos para encontrar patrones y decirle, vale, en base a todo esto que entrenaste del año, de todos estos clientes, ahora te paso un cliente nuevo y tú me dices a quién se parece más y qué producto le puedo recomendar. Eso es machine learning, ¿vale? Eso sería un problema de, hay muchos tipos. Ahora os enseño lo que hace el spoiler, creo que es la siguiente, ¿vale? ¿Y por qué está dentro de la inteligencia artificial? Porque en la inteligencia artificial hay muchos campos. No es el machine learning, pero la robótica es inteligencia artificial. El procesamiento del lenguaje natural, que ahora lo vamos a ver, con todo lo que montó en el machine, el GPT y todo esto, también es un campo de inteligencia artificial, pero es generativo, ¿vale? Son distintas clasificaciones, ¿vale? Pero bueno, os pongo aquí una clasificación. El deep learning es una, bueno, es un subcampo, es un conjunto de técnicas dentro del machine learning, que se utilizan redes neuronales, ¿vale? Y la ciencia de datos, a lo que hace referencia es cómo trabajar estos campos utilizando el método científico que se aplica en biología, en física, en todo. Es el método científico aplicado a este campo, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cuál es el procedimiento habitual en un problema a la hora de resolver un caso de machine learning? Pues, fijaos. Partimos de que hay que resolver un caso y hay que pensar en traducir el problema de negocio, ¿vale? A un modelo, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, lo que hablamos de Neo4j. Tengo que bajar este problema de negocio a un esquema, a un modelo, para entenderlo, ¿vale? Y plantear muy bien qué tipo de problema tengo encima de la mesa. ¿Qué quiero saber? Si alguien compra, sí o no. Se llama clasificación. Quiero saber, por ejemplo, cuánto, qué oferta debería hacerle a este candidato, porque eso es un problema de regresión, ya es un número el que esté involucrado. ¿Qué le ofrezco? ¿100? ¿200? ¿300? ¿Puede ser una buena máquina, ¿no? Que diga, en base a los estudios, la experiencia y tal, 150 te salen. Pues, puede ser, ¿vale? Y luego hay más problemas de, por ejemplo, hacer clustering, hacer aprendizaje por refuerzo. Los enseño todos, ¿vale? Entonces, tengo definida la tipología. Esto es clave porque a partir de ahí voy a saber qué tipo de cosas tengo que hacer, ¿no? Tengo que identificar, extraer y preparar los datos. Entonces, el 90% de un proyecto se nos va aquí, preparar los datos. Porque los datos no están en un estado, digamos, preparado, limpio y está todo listo para poder lanzar un modelo. No, tengo que hacer mucha iteración, mucho trabajo de cambiar esta columna, generar esta, limpiar los nuls, ¿vale? Hay un trabajo ahí que lo hace mucho el ingeniero de datos, pero que el data scientist es el que también controla muy bien qué es lo que necesita. ¿Vale? Segundo, se analizan estos datos y seleccionan las variables más relevantes, ¿vale? Bueno, pues, dices, oye, en base a todas las que han salido aquí, ¿cuáles tienen correlación con quién compra y quién no? Y las que no las quito, ¿vale? Estoy siendo muy drástico, ¿vale? Pero que veáis un poco ese proceso, cómo voy curando, ¿no? Cómo voy limpiando al final el ruido, ¿vale? Y finalmente, ¿qué se hace? Se entrena y se entra un modelo y se valida cómo funciona. Bueno, esto normalmente lo que se hace es, si tengo un 100% de los datos, lo parto y digo, el 75% me vale para crear el modelo y el 25% restante para testearlo. ¿Por qué hago esto? Porque si yo creo un modelo con el 100% de los datos disponibles y lo entreno con parte de esos datos, esto es como ir a un examen y saber de las preguntas, ¿vale? En cambio, si hay 100 preguntas y para el examen el profesor guarda 25 y solo me estudio 75 de ellas, voy al examen con 25 preguntas que no conozco, pero ahí se me demuestra si yo generalizo bien o no, si tengo el conocimiento de la materia, ¿vale? Entonces, este es un poco el método. Y luego, pues, está en producción y seguimiento, ¿vale? Que esto es toda la parte de Machine Learning Ops, que es poner estos modelos en producción, que se reentrenen y tal, que también es un mundillo, ¿vale? Vale, esto es lo que os decía antes. Hay distintos tipos de problemas. Os clasifico aquí en tres, ¿vale? Si quiero predecir una categoría, por ejemplo, si alguien compra o no compra, ¿veis? Veis aquí, predecir la matriculación, pues, sí, ¿no? ¿Vale? Clasificación. Si lo que quiero es no predecir una categoría, ¿vale? Bueno, me voy a ir a este caso primero. Si lo que quiero es calcular un valor, por ejemplo, saber, lo que os decía, cuánto, cuál es el valor de esta acción en el futuro, es un modelo de regresión. Esto quiere decir que nos dice esta acción en el futuro, ¿vale? 130, ¿vale? Si lo que quiero es no tengo al final valores de lo que quiero predecir, esto es importante, ¿vale? Claro, yo aprendo en base a que antes había aquí unos sinos, quién ha comprado y quién no, y que antes aquí había un montón de valores de la acción. Pero me puede ocurrir que no tenga valores de lo que quiero predecir. Y aquí hay otras técnicas como, por ejemplo, clustering. ¿Para qué se utiliza esto? Pues, por ejemplo, en marketing se hace mucha segmentación avanzada, ¿no? Es decir, vale, quiero sacar las audiencias para dirigir mi producto. ¿Qué es lo que pasa? Pues, muchas veces, o sea, tradicionalmente lo que hemos hecho es decir, vale, los que tienen de 20 a 25 años son hombres y tal, y lanzo una campaña. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente de 30 a 37 que se parecen un montón a mujeres en este producto. Entonces, con los datos puedes conseguir esas cosas. Te da igual, al final, estas audiencias cerradas y tú dices, vale, esta persona, ¿quién es al final el que correlaciona mejor con esto y qué le puedo ofrecer? ¿Vale? Para eso se utiliza el clustering. Y luego hay aquí un caso que es aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Que básicamente es darle un refuerzo a la máquina para que vaya, para que vaya al final recompensando al algoritmo. Esto se utiliza mucho. Esto es igual que, por ejemplo, cuando entrenan a los animales y les dan un caramelo o una tal, esto es lo mismo. Lo que se hace al final es, en los videojuegos, por ejemplo, le dices, vale, en un juego de fútbol, hacer un regate y salir y avanzar te puntúa al alza. Entonces, el algoritmo va probando posibilidades y se queda con aquellas que le proporcionan mayor utilidad. Meter gol, tal, entonces, al final, el sistema aprende, ¿vale? Aprende de cuáles son todos los movimientos y cuáles le dan más ventaja. ¿De acuerdo? Vale, y ya por último, llegaríamos al famoso campo muy, ahora mismo, al alza de la minería de texto, ¿no? De decir, puedo hacer también más in-learning, ¿sí? Y, bueno, en las subcategorías. Puedo, al final, trabajar con datos de texto para extraer valor, ¿vale? Y esto puede ser, por ejemplo, casos sencillitos, análisis de sentimiento. Una máquina que lea un texto y diga, esta persona está contenta o triste, se puede hacer ya, ¿vale? Esto, toda esta disciplina de que va de entender el lenguaje, ¿sí? Se llama procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Es un campo también que ha crecido una barbaridad porque de aquí es de donde han salido todas estas tecnologías de los LLMs, ¿vale? De los LARCH Language Models, los AGPT, los RAC, ¿vale? Todo eso va por ahí, ¿ok? Entonces, para que veáis que todo está fundamentado en texto, ¿no? Que es una tipología no estructurada que veíamos antes. Aquí hay muchas soluciones, optimización del servicio, filtración de spam, ¿vale? Bueno, este sería el último campo y habríamos hecho ahora mismo el end-to-end, ¿vale? Desde la parte de generación de datos hasta el final, os he hecho un poco un overview de las distintas etapas que hay, ¿vale? Vale, listo. Esto nada, es una explicación simplemente de cómo se construye un LLM, ¿vale? Pero ya os he contado la carga de la vectorización, ¿vale? Y luego las técnicas de procesamiento del lenguaje natural, ¿vale? Creo que esto lo vais a tener disponible, así que nada, ya hemos llegado, clavado, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna duda. Seguro que sí. Alejandro. Bueno, antes de nada, felicitarte por la Masterclass, que ha sido durita, ¿eh? Me ha costado entender muchas cosas. Pero yo lo que quería un poco decir o indicar es, si una persona empieza a adquirir formación sobre este ámbito, ¿cómo puede preparar, digamos, un currículum para que lo puedan coger en alguna empresa? Porque, no sé, si tú haces, por ejemplo, Frontend, pues haces un portfolio y lo puedes presentar. Pero aquí, por ejemplo, ¿cómo puedes presentar algo que sea lo suficientemente cuantitativo para que una empresa, digamos, pueda interesarse? Pues es exactamente igual que hay muchas alternativas, pero el caso que has dicho de tener un portfolio, la gente lo tiene. Hay portfolio, por ejemplo, de casos de cómo los has resuelto, de cuadros de mando. Entonces, puedes tener también, en función de lo que hayas ido preparando, si eres un data scientist, modelos predictivos, pues tener, por ejemplo, hay una página que se llama Kaggle, ¿vale? En la que los usuarios pueden resolver retos, van ganando puntos, concursos y tal. Entonces, es una manera de decir, oye, soy data scientist, soy muy bueno y miran cada vez mi posición, mírate mis proyectos, cómo me han puntuado y tal. O sea, es un concepto de portfolio también, ¿vale? O también lo hay de cuadros de mando. Yo creo que al final es un mundo donde, pues como todo, cuando empiezas a contar cosas que has montado, que has resuelto distintas industrias y tal, pues se te valora más. Pero para empezar, como bien dices, yo creo que lo mejor es encontrar una pieza pequeña. Por ejemplo, construyo cuadros de mando, sé transformar datos, ya trabajo con Spark, conozco Python. Creo que a partir de ahí se va construyendo la carrera. Vale, vale. Y por ejemplo, claro, es que por ejemplo yo aquí veo que hay mucho más peso de matemática que en otras formaciones. Si una persona no viene del mundo de la informática, de la telecomunicación y eso, indirectamente puede que quede excluido de este ámbito. No, para nada. O sea, evidentemente todas estas tecnologías, como iba contando, tienen un componente por debajo muy matemático, igual que el ordenador que estamos utilizando. Pero gracias a esos autoservicios, por ejemplo, yo te hablo ahora de Power BI, pues si tienes que conocer a lo mejor un concepto como la media, la mediana, o sea, eso ya es algo para todos. Entonces, no hay ningún problema. Otra cosa es cuando ya te bajas al barro a construir grafos, a entender cosas, pues sí que te tienes que formar ahí más. Pero, como ves, es una especialización ya un poco más avanzada. Pero para empezar, no. De hecho, mucha gente, lo que está ocurriendo es que venía mucha gente al principio solo del mundo más técnico, ingenieros y tal, y está entrando mucha gente de negocio, gente que ha hecho marketing, ADE y cosas así, y construye sus herramientas, sus cuadros de mando. Bueno, los modelos es más tricky, pero bueno, van avanzando desde ahí, desde negocio se construye también. A ver, una vez que tú entras, ya luego es seguir formándote poco a poco. Y luego yo creo que una cosa buena es que va todo tan rápido en esto, fíjate que he contado 20 años de todo lo que ha pasado, que también es verdad que en el momento que entres se dan muchas oportunidades. Por ejemplo, ahora yo me encuentro que todo el tema de LLM, esto de los chat GPT y tal, todo esto que se empieza a implantar, ¿sabes lo que pasa? Que no hay expertos de esto, porque a mí no hace nada. Entonces, si tú estás ahí cerca y te empiezas a especializar, ¿sabes? Es como que, claro, ahora empezar a competir con los de Python, claro, yo os llevaba mucho tiempo haciendo cosas de Python. Pero el día que entras y estás el pistoletazo de salida el día uno, pues las condiciones están más igualadas. Bueno, evidentemente hay mucha curva de aprendizaje de decir, lo que has aprendido en Python o aquí o aquí te sirve también para seguir construyendo. Todo está relacionado. Pero creo que hay muchas oportunidades. Sí, sí. Yo tengo que salir por aquí, que tengo clase. Muchísimas gracias, Álvaro. Nada, a ti, Manuel. ¿Más preguntas, Alejandro? Por mí nada, por mí nada. Muy bien, pues nada, pues lo dejamos aquí ya. Cualquier cosa, bueno, tenéis por ahí mi correo y si no preguntáis a la escuela y lo resolvemos, ¿vale? Vale, perfecto. Venga, que vaya muy bien. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Chao.